El Navegante El Navegante A un kilómetro delante de Sam's Club Si no pruebas, no compruebas El Navegante Caminamos paso a paso Junto a sus proyectos de impresión digital Rotulación profesional Y estructuras metálicas Con etiqueta de líderes En la región La rentabilidad de su empresa También es nuestra Por eso, damos los mejores precios En impresión a gran formato Toldos, corte electrónico Roll-ups, rótulos en relieve Rótulos LED Adhesivos mesh Displays, mantas vinílicas Y unidades móviles Big Printer Pioneros en impresión a gran formato Lubrifrenos Cifuentes Frenos, lubricantes, suspensión Mecánica preventiva y correctiva Para todos los modelos y líneas De vehículos americanos Asiáticos y europeos Diesel y gasolina Servicio de caja automática Descarbonización por hidrógeno Reparación de aceitera Líquido de frenos Timón hidráulico Cambio de refrigerante Sistema de frenos Sistema de enfriamiento Servicio completo en cambio Y limpieza de aceite Con el supermercado más completo De lubricantes Para el suroccidente Estamos en séptima calle Dos veintisiete Zona dos Cuesta Blanca Lubrifrenos Cifuentes Somos Especialistas en frenos El agua es mi vida Es agua linda Más que colaboradores Sumamos en el progreso chapín Más que estudiosos Somos el futuro de nuestra guatelinda Más que chamusqueros Somos un equipo Somos la generación de likes Más que agua pura Somos agua linda Agua linda Decae bien Para cooperar con tu futuro Para que compres ese terreno que tanto quieres Para que construyas esa casa que has soñado Para que hagas crecer tu negocio Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios Cosami Líderes en soluciones financieras Más que iras费 Y nuevamente cheras en soluciones Que están ganas de interés Michiá La Britain ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto poder saludarles de nuevo a través del Ente Deportivo. Hoy desde el Mario Camposeco, listos para poder compartir esta transmisión especial a través del Ente Deportivo en el Facebook Live. Y pues ahí estamos ya listos para poder llevarle este partido, donde el equipo Comunicaciones en su categoría Sub-17 está enfrentando a la de Xelajú en este primer partido de ida de lo que son ya las semifinales de esta categoría Sub-17. Así que bienvenidos y disfrutemos en esta transmisión especial del Ente Deportivo. La bienvenida, hoy nos acompaña alguien que ya ha estado con nosotros, pero le damos la cordial bienvenida. Amner, mucho gusto saludarle, buena tarde. Gracias mi estimado Alfredo, José Manuel, muy buena tarde para cada uno de ustedes, buena tarde también para Fernando Díaz. Aquí estamos acompañándoles nuevamente en este encuentro de ida, ya en la serie semifinal de lo que es la categoría Sub-17. Recordamos de que hace algunos días pues logró su clasificación luego de esa victoria apretada, pero logró precisamente dejar al equipo de Antigua acá en este mismo estadio, aquí en el Mario Camposeco. Hoy el rival es el cuadro de comunicaciones y el juego ya lleva cuatro minutos, cuatro minutos en la primera mitad. Cuando el ataque lo va teniendo rápidamente el conjunto de Xelajú, Mario Camposeco allá con Carlos de León. Vamos a ver si puede meter el centro, pero bien el cierre por parte del equipo de comunicaciones en zona defensiva, donde estaba apareciendo entonces Alan Pérez mandando el balón largo. La recuperación que va teniendo el conjunto de Xelajú con Luis Herrera, el balón va hacia afuera y dice el árbitro que se va a marcar un servicio lateral. Así que gracias, aquí estamos acompañándole mi estimado Eber Robledo, es precisamente el árbitro central, ¿verdad? Así es mi estimado Alfredo, pues aquí estamos acompañándole nuevamente, laburando juntos otra vez en esta transmisión especial, en el seguimiento a la categoría Sub-17 de las sobrevivientes que quedan precisamente porque, bueno, el equipo de la Sub-15 lamentablemente pasó. Señoras y señores, me parece que va a haber penal, vamos a ver, no, 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 no. O sí, sí, señores, va a haber penal a favor del cuadro Xelajú, Mario Camposeco, y hubo tarjeta María entonces para el jugador Braulio Bautista, quien fue precisamente quien comete la falta, y ahí está el árbitro muy cerca entonces para el primer, la primera oportunidad que puede tener la Sub-17 de Xelajú. Es de esa manera, el árbitro tenía una buena visión, se lo terminan llevando ahí cuando venía el cobro del tiro libre, y entonces se marcará el penal, veremos si lo ejecuta de buena manera ahí el jugador Carlos de León con el número 10. Ahí se encamina Carlos, el remate, el guardameta con la mano izquierda por bajo, contiene, adivinó la trayectoria de la pelota, y con la mano izquierda lanzándose a su sector, prácticamente le quita la oportunidad al conjunto de Xelajú, Mario Camposeco, de poder ponerse en ventaja, y ver ha sido bastante importante, porque apenas llevamos seis minutos, Alfredo. Le anunció, pero también mérito del guardameta, que aguantó bastante en este caso Mateo Ruiz, para el equipo de comunicaciones, se tira hacia su izquierda, ahí va la pelota, y bueno, se terminó evitando entonces esa primera posibilidad clara para el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Se viene el centro nuevamente para Xela, el balón que va al tiro de esquina, ahí atento está entonces Don Eber Roblero, el árbitro para este encuentro, posibilidades que va a tener entonces el conjunto de Xela, otra vez que empezó a presionar. Yo creo que el equipo de comunicaciones quiso sorprender también en los primeros minutos, porque ya tuvo un acercamiento allá a la portería, pero el balón se fue desviado, y luego la pelota está prácticamente teniéndola más el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, está teniendo más el control, y por el lado derecho se va a levantar el centro, vamos a ver. Ahí ataca el conjunto de Xelajú, Mario Camposeco, categoría sub-17, el centro, el cabezazo, golazo. Golazo. Gol de la sub-17 de Xelajú, Mario Camposeco, Francisco López. Casi los siete minutos de juego, potente y excelente, cabezazo, ahora sí, absolutamente nada pudo hacer el guardameta del cuadro de comunicaciones, y así es como ya se pone en ventaja el cuadro, Chivo, uno a cero, mi estimado Alfredo. Es de esa manera muy buena la anotación, cruzándole la pelota, y prácticamente Francisco López al arquero del equipo de comunicaciones para el uno por cero, y estas jugadas se dieron posterior a la falla del penal, porque ya la pelota no salió de ese sector, y entonces siguió presionando el equipo de Xelajú, y tuvo la posibilidad en ese tiro de esquina para poder cabecear y hacer esa anotación del uno por cero. No cabe duda que esto le devuelve la confianza, en especial al jugador Carlos de León, con el número 10, quien era el ejecutor del penal y que lo había fallado a Amner, porque lo celebró con todo, se quitó definitivamente esa preocupación y esa tristeza que sentía al haber fallado el penal, pero arrancó muy bien ese partido. Esta sub-17 de comunicaciones es un equipo que viene y propone, lo vimos en la etapa de clasificación, donde terminaron empatando a uno allá en lo que fue la cantera, así que interesante este partido, usted lo vive a través del ente deportivo. Sí, hoy, buenos días a todos, buenas tardes, ya estamos al filo del 12 de mediodía, hoy a través también de ser Bicable y de TV Cable, a través de nuestra imagen TV, observando la transmisión para Quetzaltenango y siete municipios acá de Quetzaltenango, gracias a ustedes por su sintonía y también a todo el personal allá de nuestra imagen TV, a su director general, don Freddy Galvez, a don Jorge de León, también ahí parte importante para que podamos tener este enlace directamente a través de Cervicable y TV Cable en nuestra imagen TV, y nos da gusto también tener acá a don Amner Cicará nuevamente, teniendo las emociones del partido. Así es mi estimado José Manuel, muchas gracias, gracias a todos los televidentes, cuando viene entonces el centro nuevamente para Chalajumero Campo Seco, ¿sabe qué me gustó mi estimado Alfredo y José? Bueno, esa técnica para cabecear también, porque cómo le cambia y le manda el balón al poste más lejos del guardameta, que aunque se estiró, no pudo alcanzar, yo creo que cabecea de buena manera Francisco López, que podría ser uno de sus, que diríamos, también de las cosas buenas que tiene este jugador, porque cabecea y la altura que le ayuda también. Sí, le ganó ahí a su marcador y el contacto fue correcto por parte de él, pero el giro que hizo también a la hora de hacer contacto con la pelota, terminó alejando de la posibilidad del arquero, y es por eso que se da entonces ese uno por cero muy bueno para el equipo de Chela. Y sobre todo también tener un buen manejo de partido hoy, porque hay cuatro bajas importantes con el equipo de Chela, y esto pues no se ve que al final, en siete minutos de haber arrancado el partido, pues le da motivación al grupo de jugadores del equipo de Chela, lamentablemente no está Kendall Reyes, Tuk también, Mauro Pérez, que es uno de los jugadores importantes, William Sánchez por acumulación, y el caso también de Alfonso Tuk, que pues vieron la roja luego del partido hace una semana acá, pues frente al conjunto de Antigua, donde se visó la clasificación a esta ronda de semifinales, pero sí, ojalá y esto pues le sirva de aprendizaje a los jugadores, para tener que tener, estar con un mejor temperamento, porque esto al final les complicó, porque son dos partidos de suspensión para estos tres jugadores, y no podrán estar en esta llave de semifinal. Claro, y tomando en cuenta que estas son categorías formativas, yo creo que aquí es en donde se les tiene que dar a conocer lo bueno y lo malo que puede hacer un jugador, especialmente en estas instancias, aquí en donde se puede corregir, porque prácticamente esto no tuvo que haber sucedido el pasado fin de semana cuando se jugó contra el cuadro de Antigua, Alfredo, al haber hecho esto, yo creo que sí, tendría que tener algún regaño fuerte, una llamada de atención fuerte por parte de quienes lo dirigen, porque son categorías formativas, y ya más adelante, digamos, en un equipo mayor, no se puede cometer este tipo de situaciones. Y son jugadores claves, porque en el caso de Mauro Pérez, es un jugador muy peligroso, que aporta mucho, el caso de Alfonso Tuk, que ha sido titular, también William Sánchez, que, bueno, él es solo un partido, porque es por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Kendall Reyes, Mauro Pérez y Alfonso Tuk, sí son dos partidos por el tema que se dio luego, que finalizara ese partido ante el equipo de Antigua. ¿Y qué originó esto, Amner? Para que se diera todo este problema, fue una pelota que tiran al final y le pegan la espalda a un jugador del equipo de Antigua, y ahí se originó todo este problema para la suspensión de estos tres jugadores. Muy bien, al ataque, ahora el conjunto de comunicaciones, buscando la salida. Allá estaba Carlos Aroche, Aroche que estaba entregando mal la pelota, pero al final el árbitro sanciona una falta y un tiro libre que va a cobrar el conjunto de comunicaciones, categoría sub-17, son las categorías formativas. Acá en Quetzaltenango, representa Xaljumra Campo Secu, y la ciudad capital, el cuadro de comunicaciones. Es de esa manera, es el número, vamos a ver quién es el que está en el césped. No. Ah, bueno, Brian Signo, sí, sí. Tenía el dos acá en el listado, en la nómina. Sí, andan cambiando ahí, pero el jugador del equipo de comunicaciones están tratando de recuperarlo, y vea cómo es de interesante, Amner, porque a raíz de la anotación, el equipo de Xalajú se quedó en ese sector cuando se falla el penal, y empezaron a crear presión, recuperaban la pelota en este sector, y eso les ayuda para que luego marcaran ese tiro de esquina y el cabezazo del cual ustedes ya observaron una muy buena anotación. Pero me refiero a que luego de ese gol empezaron a tocar, están presionando, lo están haciendo de muy buena manera, cosa que el equipo de comunicaciones, me parece, está tratando de asimilar por estar en desventaja, porque en el inicio de este partido sí estuvieron presionando. Estuvieron presionando. Bueno, vamos con las alineaciones, se las vamos a confirmar, vamos con el equipo de Xalajú, Daniel Morales, Brian Signor, Eric G. Mérida, Luis Herrera, Julio Mazariegos, también está Francisco López. A ver si me ayuda, Amner, porque me cuesta un poquito en ese sector. Bueno, estamos entonces acá con Carlos de León con el número 10, Francisco López con el 5, Rodrigo Gómez con el 16, con el 7 Ramiro Luna y con el número 3 está Gustavo Germán, Brian Signor, entonces es el 14, ahí aparece con el número 2 en pantalla, pero es el número 14 al final. Luego comunicaciones, está Mateo Ruiz con Huerta Meta con el 23, está Juan España, Alan Pérez, Josué Contreras, Braulio Bautista, José García, Carlos Santos, también Darwin Díaz, Carlos Aroche, Brian Cabrera y Antonio Quevedo, son los 11 que están jugando para el conjunto de comunicaciones. El cuadro que exalteco, nuevamente tiene la pelota por el medio campo, ahí la tiene el anotador del gol, el de ese bonito cabezazo, se trata precisamente de Francisco López, quien ahora va a abrir la jugada por el lado derecho, se va acercando Sheila, pero en zona defensiva, el despeje que está realizando de buena manera Alan Pérez, Pérez que envía largo, ahora cuidado con la velocidad que está poniendo por allá el jugador que es Antonio Quevedo, Quevedo ya pierde la pelota y bien la salida, que está teniendo ahora Julio Mazariegos. Mazariegos rápidamente allá con Fermín Luna, manda hacia adelante, está esperando ahora el conjunto de comunicaciones de la recuperación de la pelota, la anticipación que no llega, porque llega tarde Rodrigo, para el conjunto de Sheila, ahora mandan servicio largo, ya se oye al fondo el grito del portero y se queda con la pelota, sin ninguna complicación, por allá David Morales. Así están las semifinales en la categoría sub-17, Sheila jugando hoy acá el partido de día frente a comunicaciones y de manera simultánea, en el mismo horario, 12 del mediodía, en el Estadio Santa Lucía, Malacateco, enfrentando a Siquinalá. Hay que hacer notar que estos cuatro equipos estuvieron en el grupo número 2 y bueno, al final pasaron y accesaron a la ronda de semifinal, dejando fuera la posibilidad de Municipal de Guastatoya del equipo de Cobán, imagínense usted, así que pues con méritos propios los equipos hoy jugando la llave de ida de semifinales, mientras que en la sub-15 los semifinalistas, Cobán enfrentando al equipo de Municipal, de hecho pues este partido ya se desarrolló en el Estadio Verapaz hoy día sábado y por la tarde a las dos, Petapa, tiene la posibilidad de jugar frente al conjunto de Chantra en la categoría sub-15. Bueno, así las cosas precisamente en lo que son las formativas acá en nuestro país, interesante porque quienes manejan bien las formativas, hablemos de Cobán, hablemos de Municipal y todo, pero son equipos que ya no están, que se han quedado y en este caso creo que la posibilidad la tiene también el cuadro Xelajumero Camposeco. Ataca nuevamente el conjunto quetzalteco, allá en los tres cuartos de cancha cuando a todo esto estamos llegando ya a 15 minutos, casi los 16 de este primer tiempo. En la sub-15, el equipo de Chantra tiene un muy buen equipo, bien trabajado. Ataca el conjunto de Xelajumero, vamos a ver qué es lo que puede hacer allá de León, que se quita una marca, juega hacia atrás el guardameta que logra todavía desviar y manda el tiro de esquina cuando ya esperaba por ahí el remate Gustavo Hernández. Allá estaba buscando precisamente el centro, pero muy bien llega la chica, el guardameta y se logra quedar con la pelota con Gustavo Germán que era el que esperaba precisamente el centro. ahora se prepara de nuevo el conjunto de Xelajumero Camposeco allá lo van a cobrar entonces por el lado derecho, allá está el conjunto de Xelajumero Camposeco buscando un nuevo lanzamiento de esquina, vamos a ver porque así se originó la jugada del primer gol, viene el centro, el cabezazo pero ahora es defensivo, muy bien, el salto por allá que viene del jugador que es Alan Pérez para el cuadro de comunicaciones, balón hacia afuera, otro servicio lateral y lo va a cobrar el conjunto de Xela categoría sub-17 vamos a ver hacia dónde van a mandarla la pelota, ahí están jugando en corto, devuelven pero muy tibio, muy suave el pase, aleja momentáneamente el peligro, comunicaciones pero vienen mandando nuevamente hacia el área y donde estaba apareciendo Erick Mérida, ahora arranca el contraataque y me parece va a hacer falta a ver si no hay tarjeta María, sí señor, va a haber tarjeta María, ¿por qué? porque prácticamente hubo un jalón de camisola y el que anotó el gol sale con tarjeta María a Francisco López y ha sido importante la participación de Francisco López en el partido, él provoca la jugada en el penal donde lamentablemente pues para Carlos de León él no pudo ahí con el guardameta bien ataja el balón luego pues anota y ahora es amonestado en el partido o sea que en tres ocasiones ha sido protagonista ya el jugador Carlos de León la primera porque ya lo decía José Manuel la falta sobre él luego el gol y luego la tarjeta María el balón va largo y ahí está López mandando hacia adelante servicio que va llegando a Gustavo Germán Gustavo Germán manda equivocado y va al conjunto de comunicaciones abriendo la jugada por el sector de la izquierda mucha atención que ahí va apareciendo el cuadro de comunicaciones se van colando al área pero le faltaron piernas por allá al jugador que es Darwin Díaz ahora hacia atrás se puede venir un nuevo centro allá Braulio Bautista manda hacia el área el balón que pasa visitando el área chica luego abandona el terreno de juego y dice el árbitro que saque de puerta que va a cobrar el conjunto de Shellahu Mario Camposeco si apoyen esta transmisión compartan a través del Facebook Live del Ente Deportivo Oficial y bueno apoyemos de esta forma lo que es el torneo Fuerzas Básicas acá dele compartir a nuestras transmisiones y a nuestra página dele like también para poder tener el respaldo de todos ustedes amigos en este esfuerzo que hacemos a través del Ente Deportivo Oficial hoy acá desde el Estadio Mario Camposeco estamos también a través de Servicable y TV Cable para Quetzaltenango y seis municipios a través de nuestra imagen televisión saludos para Noé Chirún para Miguel Ventura que están conectados a través del Facebook Live también Nineto Bahualle Barrios Freddy Raúl Díaz ahí en la zona 11 observando la transmisión en Colonia Vistabella Luis Herrera Santizo también por acá están apoyando ahí directamente al capitán del conjunto de Chela así es tú puedes papayito dice por ahí el mensaje bueno que interesante así es Luis Herrera muy bueno el mensaje por ahí viene la salida nuevamente por parte de Chela Jumaro Camposeco presiona comunicaciones y lo que tiene que hacer Chela no dejarse tampoco anotar aunque en estas ocasiones los goles me parece que no cuentan verdad porque hace unos días cuando se jugó contra Antigua a pesar de que el marcador si quedaba empatado se iban a penales directos a pesar que la ventaja la tenía el cuadro de Chela entonces me imagino que esta llave de igual manera va a ser sí es de igual manera vamos a revisar el reglamento de competencia porque ya en ronda de semifinales varía la situación y sí vale la anotación de visita pero eso lo vamos a corroborar más adelante acá vamos a ver bien cómo está el tipo el reglamento porque regularmente así es igual pasa en el torneo de liga mayor ya en la ronda de semifinales pues sí cuenta ya no cuenta el gol de visita en cuartos de final sí aún se mantiene la posibilidad o sea que es al contrario de las inferiores bueno allá viene el centro para el cuadro de Chela en otro tiro de esquina el cabezazo que se va arriba muy arriba el cabezazo por allá se estaba animando nuevamente el conjunto de Chelaú Mario Camposeco con el jugador que es Adolfo Huertas y se va a cobrar un saque de puerta así que saludos también para Estuardo Barrios ojalá pierdan los cremitas dice por ahí pero van perdiendo hasta el momento Eliseo Yat también Noé Chirún muchísimas gracias por sus mensajes estoy viendo desde Los Ángeles California dice saludos para nuestros buenos amigos allá en Los Ángeles para toda la Unión Americana también que sigue precisamente y justa precisamente las categorías formativas acá en nuestro país si muy importante definitivamente ese apoyo a este grupo de jovencitos tanto de la categoría sub 15 como esta sub 17 un equipo de comunicaciones que no ha tenido la posibilidad porque no ha tenido la pelota y algo importante que está haciendo el equipo de Chela es que aparte de la tenencia del balón está terminando las jugadas y eso es muy bueno para un equipo y en este caso que también tiene ya el marcador a su favor sigue insistiendo buscando tratar de hacer uno más para ir incomodando esto y tener esa ventaja que sería muy importante por parte del equipo de Chela un centro bueno que vino hacia atrás y el remote que lo más y nos vamos entonces a un saque de puerta lo va a cobrar el conjunto de comunicaciones como si nada ya llevamos 21 minutos de juego 21 de este primer tiempo del partido 1 a 0 está ganando la categoría sub 17 si está bonito el partido está movido y lo más importante es que Chela está haciendo bastante presencia precisamente en el terreno contrario si hay bastante intensidad y es que Chela juega con 4-3-3 cuando tienen la pelota y entonces presionan constantemente a los defensas del equipo de comunicaciones pero están recuperando bien la pelota están dándole la circulación cuando la necesitan y cuando quieren hacer un cambio de ritmo también lo están haciendo comunicaciones en este momento está tratando de mantener esa posición dentro del terreno de juego donde el equipo de Chela no encuentre los espacios tomando en cuenta que está en desventaja en este partido nos vamos a un servicio de banda lo va a cobrar el cuadro de Chela Juan Mario Camposeco presionan los cremas balón por el sector de la izquierda nuevamente Huertas no alcanza y no puede evitar que el balón abandone el terreno de juego cobra inmediatamente el conjunto de comunicaciones allá donde puede aparecer Brian Gabrera quien tiene precisamente la pelota cambiando un poquito hacia atrás la recuperación es de Francisco allá está buscando la salida entonces el jugador que era Francisco López el anotador del gol tiene que jugar en zona defensiva me parece que es Ignor quien tiene la pelota allá viene el despeje el balón hacia el medio campo bien el cabezazo también que está enviando por ahí el jugador que es Ramiro Luna allá contraataca el cuadro que te comienza la recuperación de comunicaciones presiona otra vez Chela y ya tienen la pelota ya controla nuevamente Rodrigo Gómez ahí va entregando para Brian Signor Signor con Rodrigo ahora Brian hacia adelante juega muy bien el cuadro Chela Jumero Camposeco Rodrigo Gómez tiene la pelota abrió con Signor Signor controla ahí está el número catorce para el cuadro de Chela buscando la posibilidad y el servicio largo del jugador que es Fermín Luna muy largo que al final el balón va hacia afuera para un lanzamiento de puerta si intentaba ganarle la espalda lateral del equipo de comunicaciones pero queda muy largo hay que tomar en cuenta que el jugador Rodrigo Gómez con el número dieciséis es de los que tiene una velocidad tremenda y entonces están buscando eso darle profundidad sobre este costado de la derecha al final no les ha salido pero dentro del campo siguen manteniendo un buen posicionamiento sus líneas bastante juntas están bien distribuidos ocupando el espacio que les corresponde y es ahí donde cuando comunicaciones tiene la pelota como en esta oportunidad le cuesta bastante porque el equipo de Chela está bien posicionado dentro del terreno de juego otra vez el equipo de Chela va mandando ese balón lejos de su territorio y nos vamos a un servicio de banda lo va a cobrar el cuadro de comunicaciones lado derecho allá va a aparecer entonces el jugador Josué Contreras Contreras manda hacia adelante bien la llegada por parte de Julio Mazariegos manda hacia afuera otro saque lateral para el conjunto de comunicaciones ahí está la llegada del cuadro blanco que está perdiendo uno a cero aquí en el Mario Camposeco es el juego de ida serie semifinal en esta categoría formativa está ganando Xelano por cero ahora va tocando muy bien allá el jugador que era José García García manda hacia adelante despeja otra vez el cuadro que es el contraataque vamos a ver se van a apoyar allá con el guardameta que van a ir con el despeje Mateo Ruiz juega en corto muy bien allá con Alan Pérez Pérez viene buscando la salida para el conjunto de comunicaciones el defensa del conjunto de comunicaciones ahora recibe la presión y tiene que mandar servicio largo fácil allá donde aparece muy bien el guardameta Daniel Morales el portero del conjunto de Xela están haciendo bastante presión y es por eso que el equipo de comunicaciones se ve obligado a esto que ustedes acaban de observar y al final la pelota llega hasta Daniel Morales pero buen partido hay mucha intensidad dentro del mismo están tratando de hacer las cosas de muy buena manera y por supuesto tratar de mantener ese uno por cero que por ahora le favorece al equipo de Xelajú Mario Camposeco un cuadro de comunicaciones que intenta tirar la pelota larga en esta ocasión intenta salir con balón dominado pero la marcación como les decía por parte del equipo de Xelajú ha sido muy buena y es ahí donde recuperan rápido la pelota como en esta oportunidad para intentar hacer un ataque más hacia el arco que defiende el equipo de comunicaciones ya recupera Alan Pérez para comunicaciones manda hacia adelante con Darwin Díaz Díaz que abre para el sector de la izquierda el balón lo conduce ahora Brian Cabrera Cabrera juega nuevamente con Díaz allá me parece falta dice el árbitro que jueguen porque da la ley de la ventaja ataca comunicaciones se van a animar en el remate vamos a ver se va a poner de piel el jugador de comunicaciones o no al ataque va al conjunto blanco jugando por el lado izquierdo la anticipación de la gente de Xelajú número de campo seco y ahora ya no logró evitar el lanzamiento lateral allá Rodrigo Gómez y se va a venir tarjeta a María por aquí a Juana creo que le ha sonado el jugador de comunicaciones como lo es el número 8 Darwin Díaz la tarjeta sí la tarjeta va al número 7 para Ramiro Luna sí fue para Ramiro Luna el árbitro le dio continuidad a la jugada porque le quedó al equipo de comunicaciones ya cuando se da este saque de banda viene y le muestra la tarjeta al jugador Ramiro Luna del equipo de Xelajú va atacando el cuadro de comunicaciones no tiene que dar ventajas el conjunto de Xela cuidado porque van buscando por el lado derecho allá se anticipan en la jugada al cuadro de comunicaciones se durmió el defensa de Xela por allá se trataba de Rodrigo Gómez viene el centro para comunicaciones ya tranquilamente la zona defensiva y van mandándose balón lejos así que tiene que despertar más el jugador del conjunto de Xela Rodrigo Gómez que esperó precisamente que el balón le llegara pero en eso se anticipó de buena manera Darwin Díaz está buscando el conjunto de Xelajú mandando hacia adelante despeja comunicaciones balón por el medio campo de cabeza muy bien Francisco mandando hacia la zona defensiva de comunicaciones que allá cometen un error y aquí puede ser se puede venir el segundo remate guardameta nuevamente le quita la oportunidad allá a Carlos de León Mateo Ruiz muy bien allá pone otra vez la mano izquierda la mano derecha fue en esta ocasión con la cual salvó al cuadro de comunicaciones en un error garrafal de la zona defensiva de comunicaciones y darle ese tipo de ventajas a jugadores como Rodrigo de León que tiene una velocidad tremenda es difícil poder llegarle y eso fue lo que sucedió pero bien el arquero en la reacción mostrando los buenos reflejos para evitar esa segunda anotación tiro de esquina es para el cuadro de Xela allá por el lado derecho viene el centro el cabezazo nuevamente para Xela balón queda dividido rechaza comunicaciones no pueden queda Xela centro y al final logran despejar allá está buscando la salida ahora Carlos Aroche Aroche manda hacia adelante muy largo bien la recuperación que viene de Erick Mérida Mérida juega con el guardameta y viene Daniel Morales sin complicaciones manda hacia afuera en este uno por cero que está ganando el conjunto de Xela a comunicaciones ya en 28 minutos de juego otra vez el conjunto de comunicaciones lado derecho buscando la salida al conjunto de comunicaciones ahora presiona Xela recuperaron otra de la pelota vamos a ver si esta puede funcionar allá va pero se tardó demasiado en el pase ya recupera nuevamente ya había hecho el movimiento Germán pero al final no le dieron la pelota y por el lado derecho va a intentar nuevamente ahora el jugador que es Ignor Signor cambia hacia donde va apareciendo ahora Ramiro Luna Ramiro que cambia por el sector de la izquierda ahí va acercándose nuevamente Xela la categoría sub 17 abrieron la jugada por el sector de la izquierda se puede venir un nuevo centro prefieren jugar un poquito hacia atrás cuidado con el árbitro por ahí que se estaba entrometiendo en el juego ahora aparece Francisco López López va entregando hacia adelante hacia donde aparece Adolfo Huertas muy bien Huertas con Francisco el remate que viene Francisco López desviado saque de puerta para comunicaciones pero lo está intentando el equipo de Xela y esta jugada fue muy buena porque la circularon hacia la banda de la derecha la llevaron al centro luego hacia la izquierda vinieron otra vez hacia el centro y es ahí donde se abre el espacio para que Ramiro Luna intentara y al final el remate sale totalmente desviado pero eso es muy importante para un equipo intentar eso sacar remates desde esa distancia y poder sorprender a los arqueros en este caso al de comunicaciones en esta jugada y comunicaciones trata de retomar la posesión de pelota pero no se lo ha permitido el equipo de Xela porque la tienen y viene la presión y la terminan perdiendo o sea que es un momento importante para el equipo de Xela que está no solo presionando sino que cuando tiene la pelota sabe que hacer con la misma y ya tiene el marcador a su favor veremos si hay alguna reacción en este primer tiempo todavía por parte del equipo de comunicaciones le conviene al cuadro que Xalteco pues anotar más goles porque cada equipo cuando juega en casa también se crecen y esto podría pasar con comunicaciones por lo tanto necesita aumentar la ventaja y tiene que ir a presionar un poquito más ya en dos ocasiones clara se ha salvado el cuadro de comunicaciones ahora la salida la tiene Mateo Ruiz Mateo entregando hacia adelante donde va controlando ahora al jugador que es Carlos Aroche Aroche cruza la media cancha entrega hacia adelante con Darwin Díaz Darwin tiene que retroceder nuevamente para la salida que va a buscar ahora Alan Pérez Pérez cambia para su compañero Braulio Bautista Bautista juega rápidamente por el medio campo allá va a anticiparse la gente de Xela ya tienen el control de la pelota nuevamente vamos a ver la jugada que viene protagonizando allá Adolfo Fuentes Fuentes entrega el servicio la salida por parte de la gente de comunicaciones y ahí bueno si recibe un golpe bastante fuerte Adolfo Huertas pero al final se va a poner de pie vamos a ver la salida de guardameta pero bien se anticipa la gente de Xela Jumar Camposeco se frenan las acciones porque Huertas quedó prácticamente lesionado y es que si si bien es cierto hubo contacto con la pelota pero también se pasó llevando el pie derecho del jugador Huertas que está resentido en este momento mi estimado José Manuel buen trato de balón por parte de ambos equipos me parece que algunas imprecisiones por ahí pero si se ve un buen trato de balón y es lo que debe de prevalecer en estas categorías formativas el poder ir desarrollándose poco a poco y en estas llaves de semifinales es interesante ver a dos equipos que han sido protagonistas en fases finales tanto Xela como comunicaciones a Xela no le ha ido muy bien cuando ha enfrentado al equipo de comunicaciones porque se ha quedado ahí pues en estas fases directamente y ahora buscan pues eliminar directamente esta situación que se ha dado en torneos anteriores recuerde que estamos a través de nuestra imagen TV a través de Servicable y TV Cable para Quetzaltenango y siete municipios y a través de la página oficial del Ente Deportivo y vamos a ver si al final se restablece el jugador que está siendo atendido ahí por parte del cuerpo médico del conjunto de Xela Jú Mario Camposeco muy bien está siendo atendido todavía el jugador Huertas ojalá se recupere porque si fue fuerte el golpe que recibió aunque sin intención verdad porque antes llegó a la pelota precisamente el jugador de comunicación si fue con el número dos Alan Pérez con quien disputaba el balón bueno ya no se recupera ahí está la seña de que tiene que venir la variante entonces para el equipo de Xela Jú y bueno pues a prepararse un poquito de calentamiento y a ver que y a venir al campo y hacer lo que le corresponde me parece que a la vista es Ronnie Chan quien está ya preparándose para poder realizar esa variante son dos los jugadores que van a estar con el calentamiento correspondiente para ver si al final se hace esa variante por la lesión de el jugador del equipo de Xela Jú Mario Camposeco en este caso el jugador con el número nueve Adolfo Huertas del cuadro Super Chivo bueno se va a reiniciar el partido cuando ya dio la indicación también el jugador Francisco López por parte del cuerpo médico para que esperen un momentito dice me parece que se va a recuperar por allá le están observando y le están haciendo movimiento en el tobillo derecho al jugador de Xela Jú Mario Camposeco en su categoría sub 17 momentáneamente con 10 juega el cuadro Quetzalteco a la espera de que se recupere a todo esto 34 minutos 34 de este primer tiempo del partido cuidado con comunicaciones que se van acercando muy largo el servicio ya no lo va a alcanzar el saque de puerta y lo va a cobrar el conjunto de Xela que está ganando 1 por 0 allá se va a preparar entonces Daniel Morales el guardameta en esta tarde con mucho viento acá en la ciudad de Quetzaltenango y esto que puede ser fundamental también fíjese José Manuel el viento que en esta ocasión es fuerte y a su favor lo tiene Xela si ha bajado la temperatura había un sol agradable previo al encuentro y ahora pues baja un poco la temperatura y el viento que sopla de sur a norte directamente le favorece esto al equipo de Xela pero para el segundo tiempo puede favorecerle al equipo de comunicaciones si por eso es de que se tiene que tener una ventaja más grande por parte del equipo de Xela porque el viento es fuerte y por eso que podemos ver los despejes del guardameta que si van bastante fuerte acercándose a la portería contraria ahora cuidado con comunicaciones porque recuperaron un balón por el lado derecho ahora van cambiando hacia donde puede venirse el centro pero la entrega un poco corta luego recuperar comunicaciones nuevamente abriendo por el lado derecho allá se viene el centro el cabezazo y salva muy bien Signor Signor mandase al servicio lateral cuando ya se pide el ingreso nuevamente del jugador que es Adolfo Huertas ya está nuevamente dentro del terreno de juego Huertas ya están los 11 jugadores otra vez para el cuadro de Xela a ver que pasa porque si lo vemos que renguea un tantito ahora se marca una posición adelantada y es tiro libre tiro libre para el conjunto de Xela Jumero Camposeco y don Alfredo dice que va a tener su suerte porque ya se siente frito por acá si tendrá que traer algo también ahí para calentar el cuerpo si un cafecito Kevin o un tecito un tecito si es lo que nos hidrata a nosotros para poder tener una buena comodidad a la hora de poder utilizar la voz directamente está prohibido tomar hidratación de otro tipo claro y es que tenemos que darle un buen ejemplo a los jovencitos y en esta ocasión la categoría sub 17 que está buscando la salida para el conjunto de comunicaciones mandando ahora el balón hacia el medio campo el salto de Signor controla nuevamente comunicaciones cuidado porque por ahí pueden sorprender abren la jugada Signor que se recupera y Signor muy bien para ahora apoderarse de la pelota allá Signor va a buscar el despeje presiona la comunicaciones mandan hacia afuera saque de banda es para el cuadro de Sheila Mario Camposeco categoría sub 17 está ganando en este juego de ida serie semifinal 36 minutos 36 del primer tiempo se va a ir el despeje entonces para el cuadro de Sheila por el lado derecho van a protagonizar la jugada ahí está recibiendo inmediatamente el jugador que es Ramiro Luna balón dividido busca nuevamente por allá Huertas recupera comunicaciones hicieron rebotar la pelota la salida la busca muy bien hay a Signor cambiando por medio campo comunicaciones abrieron la jugada ahora hacia el lado derecho donde el contraataque lo está armando el jugador que es precisamente el número 13 Juan España estaba apareciendo por ahí ahora por medio campo otra vez el conjunto de comunicaciones perdieron la pelota y la salida la busca inmediatamente el cuadro de Sheila por el lado derecho ahora las cosas han cambiado porque comunicaciones controlaban la pelota y está prácticamente llegando a terreno y defendido por el cuadro de Sheila abrieron la jugada por el lado izquierdo allá trató de reponerse el jugador de Sheila y por lo menos logró rozar la pelota y mandarlo hacia el tiro de esquina por allá Eric Mérida para el conjunto de Sheila Jumero Camposeco tiro de esquina que efectivo lo va a hacer Carlos Aroche allá se va a preparar Aroche se van a poner de acuerdo con otro jugador que se va acercando por ahí van a tratar de mandar ese balón hacia el área van a jugar en corto vamos a ver porque por ahí se acerca también hacia Aroche el jugador que es Brian Cabrera ya jugaron con Brian Brian ahora viene con el centro va a segundo poste salta el guardameta logra rozar la pelota y va al tiro de esquina él estaba escapando la pelota de las manos al guardameta pero al final no apareció nadie de comunicaciones también para poder definir y de esta manera va a haber tiro de esquina sí saludos para don Edgar Kunze más famoso como el chino Kunze más conocido como el chino Kunze allá observando la transmisión donde quiera que esté con la familia pues un saludo especial acá desde el Mario Camposeco saludos chino allá va a venir el centro en el tiro de esquina para el cuadro de comunicaciones allá sigue presionando el centro el cabezazo que se va desviado vaya manera de ganar en el cabeceo el jugador que era Antonio Quevedo cerca estuvo Antonio Mésimo Alfredo sí se termina anticipando hace contacto con la pelota pero no logra darle la dirección que necesitaba porque sí tenía alguna posibilidad pero esto fue complicado porque Daniel Morales intenta quedarse con una pelota y se le termina escapando es por eso que al final se marcó ese tiro de esquina en favor del equipo de comunicaciones y estuvo cerca el cuadro de comunicaciones de poder empatar el partido al ataque nuevamente comunicaciones por el lado izquierdo el balón va largo saque de banda saque de banda que va a cobrar el conjunto de comunicaciones lado izquierdo vamos a ver es para Shela Jumero Camposeco entonces el lanzamiento lateral por el lado derecho lo va a cobrar el jugador que es Brian Signor ahí está Brian Signor camisola 14 Signor tiene y entrega hacia adelante viene ahora buscando allá Carlos Aroche manda hacia afuera otro saque lateral y es siempre para el equipo de Shela siempre con Signor Signor manda hacia adelante allá ahora le va quedando muy bien a Francisco López López levantó la pelota y trata de acercarse y ganar línea de fondo ahora Rodrigo Gómez Rodrigo va a jugar hacia atrás el balón va a caer suelto se va a animar en el remate a larga distancia prefieren hacer el centro le va quedando al cuadro de Shela se van acercando allá en tres cuartos de cancha se pierde la posibilidad logran recuperar y ahora un poquito hacia el sector de la izquierda vamos a ver qué es lo que puede hacer por allá Julio Mazzariegos puede realizar el centro rechaza a la gente de comunicaciones saque lateral y es para la gente de Shela y en una semana el partido de vuelta Dios mediante pues vamos a tener también la cobertura la transmisión de esta llave de las semifinales de la categoría sub 17 y también ya se viene la fase final de la categoría especial del equipo de Shela que cierra en casa este domingo 8 con 30 de la mañana el partido recibiendo al conjunto de San Arate dos categorías que tienen posibilidades de lograr el campeonato recordemos que la mayor prácticamente ya no mañana juega su encuentro final en la fase de clasificación contra el cuadro de San Arate y en la categoría sub 15 que también ha quedado fuera de competencia solo la sub 17 y la categoría especial son los dos que pueden tener la posibilidad por ahí de pelear por el título ahora se va a cobrar un tiro libre lo va a realizar el conjunto de comunicaciones tras una falta que se ha realizado Braulio Bautista ahí se prepara ya van tocando por el medio campo ahora el balón le va quedando a Carlos Aroche juega un poquito hacia atrás servicio que va buscando inmediatamente el jugador que era José García juegan por el lado derecho bien anticipación de Xela pero mala entrega por parte del jugador que era Ramiro Luna para el conjunto de Xela allá va atacando el cuadro de comunicaciones abrieron la jugada por el lado derecho otra vez Xela trata de recuperar otra vez se les anticiparon y cuidado que esta jugada puede crecer para comunicaciones pero la barrida oportuna que viene allá de Luis Herrera manda hacia el tiro de esquina justo en el momento indicado justo porque estaba dentro del área y un toquecito ahí significaba que podían marcar el penal pero no llegó limpio a la barrida Luis Herrera para mandarla hacia el tiro de esquina comunicaciones está tomando confianza y está llegando ya con más peligro se va a cobrar el tiro de esquina a favor del cuadro de comunicaciones tocaron en corto van a entregar nuevamente hacia atrás ahora sí cuidado porque ven el centro es malo el centro y ahora vamos a decir aprovecha el cuadro de Xela Jumbo Camposé con velocidad comunicaciones también lo hace buscando allá Carlos Aroche Aroche que tiene que retener un poco ahora sí manda hacia el área la jugada me parece que es mala la gente comunicaciones reclamaba que había salido en buena posición el jugador de comunicaciones pero cuando ya el jugador hizo contacto con la pelota se levantó la banderola indicando la posición adelantada en esta jugada de peligro que buscaba el cuadro de comunicaciones ante la protesta de sus jugadores eran tres los que intentaban llegar me parece que haya un poquito de duda pero ahora los asistentes esperan hasta que se haga contacto con la pelota para poder señalizar lo que es un fuera de juego y fue de esa manera para que viniera el pitazo de Ever Roblero y así invalidar esa jugada del equipo de comunicaciones otra vez el cuadro de comunicaciones saliendo allá desde su propio territorio con José García el balón va largo ahí la va que la va a controlar el guardameta muy bien logra todavía hacer contacto con la pelota el capitán del equipo que salteco y ahora al despeje lo va a buscar el guardameta ahí está entregando rápidamente Daniel Morales el balón va largo vamos a ver qué pasa en esta jugada sale el portero allá tranquilamente también sin complicación es Mateo Ruiz cuando solamente nos restan dos minutos para que finalice este primer tiempo uno a cero está ganando la sub 17 José saludos para José Alberto Castillo López dice saludos al staff de en especial a don Alfredo de parte de José Carlos aquí viendo a mis compañeros dice saludos ahí a don Alfredo Rodas y al staff y al staff de verdad muy bien ahí estamos saludos entonces gracias cuando otra vez el conjunto de Sheila controla la pelota ahí le iba quedando entonces a Ramiro Luna juega por derecha presiona a la gente comunicaciones vamos a ver qué es lo que puede hacer ahora el jugador que era Rodrigo Gómez juega hacia adelante manda hacia afuera comunicaciones la llegada en la zona defensiva de Alan Pérez allá quedándose con la pelota y ahora otra vez el conjunto de Sheila busca la llegada Alan es aquel lateral lado derecho estamos por finalizar este primer tiempo uno a cero está ganando el conjunto de Sheila gol conseguido por Francisco López cuando el cronómetro marcaba precisamente siete minutos otra vez comunicaciones ya en zona defensiva ahí controlan la pelota jugando rápidamente con el jugador que es José García José va cambiando y ahora quien recibe por sector a la izquierda es Braulio Bautista Braulio levanta la mirada lo llegan a presionar vamos a ver Braulio tiene que jugar hacia atrás en la salida que va a tener ahora Josué Contreras allá está Contreras dejando hacia el lado derecho Adolfo Huertas no está bien verdad no Adolfo Huertas desde aquella patada ahí quedó mal del pie derecho él seguramente ya no sale en el segundo tiempo me parece que debieron haber ya realizado la variante porque se le ve bastante difícil a la hora que él quiere intentar salir en velocidad Atacachela el balón que va hacia el tiro de esquina porque todavía llegó el cierre por parte del jugador y que era Josué Contreras es tiro de esquina que Fabriz Atacachela así que a táctica fija pueden aprovechar nuevamente si es que Huertas desde ese puntapié quedó mal si si le cuesta bastante me imagino es muy difícil vean ahí en el pie derecho es donde tiene el inconveniente él está dentro del terreno de juego ya están tres allá en el calentamiento para el equipo de Chela y esperemos entonces para ver quién de esos tres pueda ingresar para esta categoría sub 17 del equipo de Chela muy bien en este momento se va a realizar el tiro de esquina lo va a cobrar el cuadro de Chela viene el centro el cabezazo pasó cerquita de la portería a pesar de que está lesionado logró cabezear y estuvo cerca del segundo Huertas muy cerca es de esa manera pasa ahí pegadito al poste izquierdo de esa portería y pedían otro tiro de esquina pero al final el árbitro considera que no y dio entonces saque de meta en favor del equipo de comunicaciones se viene la salida por parte del cuadro de comunicaciones ahora con Braulio Bautista Bautista levanta la mirada Bautista que va mandando pase largo allá va a controlar la gente de Chela Jumro Camposeco pero ya no le evitó el tiro el lanzamiento lateral por más que Eric Merida pues estiró ya no pudo evitarlo y ahora al ataque va otra vez el cuadro de comunicaciones el balón cerca del área el cierre viene de Chela muy bien para cubrir esa que de puerta que va a realizar el conjunto de Chela ya en 46 minutos ya se juega un minuto de reposición no sé cuántos quizá dos o tres por la lesión que se realizó ¿verdad? y ahora va a venir el despeje por parte del portero aunque recordemos que en los primeros minutos también atendieron a un jugador de comunicaciones a todo esto van a ser tres minutos podrían ser los que se van a reponer aunque ya observa su cronómetro el árbitro insiste comunicaciones por el lado derecho recupera a Chela otra vez comunicaciones retrocediendo un poquito la jugada jugando por el medio campo donde va apareciendo ahora el jugador que es Juan España viene el centro el cabezazo el balón queda suelto puede aprovechar comunicaciones ya rechaza a Chela como el campo seco pero otra vez un remate más el balón que pica pica y al final va hacia afuera se perdía por ahí la concentración pero ya se salvó de esta Chela un despeje a medias intentaron dos veces al final saca el remate pero ya totalmente desviado pero me parece que es ahí donde tiene que tratar de que las cosas se hagan de buena manera buscando sacar esa pelota de ese sector para no tener ninguna complicación ya no hay tiempo para más dos minutos de reposición 47 en total se termina el primer tiempo está ganando Chela 1 por 0 desde el minuto 7 con gol de Francisco López cuando aparte del fuerte viento y del frío me parece que la lluvia también se acerca aquí en el mítico Alfredo si hay bastante viento y está bastante nublado me parece que en algunos minutos más pueda ya empezar a caer la lluvia acá en el Mario Camposeco pero al final creo que ha sido un buen partido donde ha habido dinámica donde ha habido jugadas interesantes donde los jugadores tanto de los cremas como de Chela Juan mostrado que han tenido una buena formación y de eso se trata porque es en estas categorías donde debe de enseñárseles esos fundamentos básicos y trabajarlos porque ese como trabajando es como van a salir adelante para cualquiera de estos jovencitos que puedan tener alguna posibilidad más adelante dentro de los equipos mayores gana el equipo de Chela uno por cero intenta reaccionar el equipo de comunicaciones pero le ha costado bastante José hasta en estos últimos minutos que ha llegado ya con bastante claridad replanteamiento para la segunda parte por parte de ambos equipos lo ha hecho bien el equipo de Chela la ventaja es para el equipo de Chela uno a cero y usted está en sintonía de este partido categoría sub 17 juego de ida de la semifinal del torneo clausura dos mil diecinueve entre Chela Mario Camposeco y el equipo de comunicaciones vamos a realizar un contacto con nuestros patrocinadores estamos a través de nuestra imagen TV a través de Servi Cable y de TV Cable en Quetzaltenango a través de la página oficial también del Ente Deportivo oficial si no pruebas no compruebas restauran el navegante ahora nos vamos hasta el restaurante El Navegante que están con buenísimas promociones tenemos lunes y miércoles de filetes a solo ciento treinta pesos escuchaste bien lunes y miércoles de ciento treinta pesos los filetes de pescado en tu restaurante El Navegante y que crees los martes y jueves de camarones en El Navegante a ciento cincuenta pesos si escuchaste bien ciento cincuenta pesos martes y jueves los camarones en tu restaurante El Navegante al manguataulfo crema de coco tú ya nos conoces sabor rico a precios accesibles cartera Puerto Madero kilómetro seis punto cinco a un kilómetro delante de Sam's Club Si no pruebas no compruebas Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región la rentabilidad de su empresa también es nuestra por eso damos los mejores precios en impresión a gran formato toldos corte electrónico roll-ups rótulos en relieve rótulos LED adhesivos mesh displays mantas vinílicas y unidades móviles Big Printer pioneros en impresión a gran formato Lubrifrenos Sifuentes frenos lubricante suspensión mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos asiáticos y europeos diésel y gasolina servicio de caja automática descarbonización por hidrógeno reparación de aceitera líquido de frenos timón hidráulico cambio de refrigerante sistema de frenos sistema de enfriamiento servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el sur occidente estamos en séptima calle dos veintisiete zona dos Cuesta Blanca Lubrifrenos Sifuentes somos especialistas en frenos el agua es mi vida es agua linda más que colaboradores sumamos en el progreso chapín más que estudiosos somos el futuro de nuestra guate linda más que chamusqueros somos un equipo somos la generación de likes más que agua pura somos agua linda para cooperar con tu futuro para que compres ese terreno que tanto quieres para que construyas esa casa que has soñado para que hagas crecer tu negocio bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios COSAMI líderes en soluciones financieras Música 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 Gracias por ver el video. Gracias una vez más por estar en sintonía nuestra a través del Ente Deportivo. Estamos en la pausa donde el equipo de Xelaco Mario Camposeco se va al descanso con una victoria de 1 por 0 ante la categoría sub-17 del equipo de comunicaciones. Va a ser muy importante para el equipo de Xela el poder mantener este resultado y si busca hacer una anotación más, mucho mejor para ellos. Pero comunicaciones es un equipo que muestra cosas importantes, que tiene jugadores que son desequilibrantes, que se ve el trabajo que se viene haciendo dentro de estas categorías menores del equipo de comunicaciones. No ha tenido tanta claridad en lo que es este primer tiempo. Claro, en los últimos minutos sí estuvo llegando ya más el equipo de comunicaciones. Y me parece que en ese sentido van a salir en el segundo tiempo a tratar de hacer lo que les corresponde. Porque cuando arrancó este primer tiempo, primeros 4 o 5 minutos, comunicaciones estaba sumando mucha gente al frente y estuvo en el campo del equipo de Xelaco. Pero conforme fueron pasando esos minutos, el equipo de Xela se quitó esa presión que tenía, logró adueñarse del balón y empezó a generar llegadas ya más con peligro hacia la meta. Defendía por el equipo de comunicaciones a través de Mateo Ruiz, que ha sido fundamental porque, recordemos, el penal lo termina quitando de muy buena manera. La otra jugada en el mano a mano con Carlos de León, que mostrando los reflejos con su mano derecha, la terminó mandando hacia el tiro de esquina. Y otra jugada muy importante donde se daba esa posibilidad para el equipo de Xelaco. Así que vamos a esperar y será importante definitivamente si el equipo de comunicaciones adelanta sus líneas para buscar empatar el marcador. Tomando en cuenta que en esta serie, ¿verdad José? No cuenta el gol de visitante. Y eso tiene mucho que ver entonces en ese aspecto de poder buscar algo en este partido para el equipo de comunicaciones. Que me parece que va a salir en este segundo tiempo a tratar de buscar cómo nivelar ese marcador que por ahora le es adverso. Sí, ya hicimos la consulta respectiva y si no cuenta el gol de visitante en esta serie, se mantiene entonces la posibilidad como se dio en la llave anterior, en los cuartos de final. Si se empata la serie con cualquier marcador, pues se van directo al punto penal para poder definir al equipo que pueda estar en la final de la categoría sub-17. Y gracias a todos los amigos que siguen nuestra transmisión a través de nuestra imagen TV en Servicable y TV Cable y a través de la página oficial del Ente Deportivo. Dele like a nuestra página, comparta nuestra transmisión y apoye este proyecto de las categorías inferiores acá en Guatemala directamente apoyando este torneo que es importante, don Alfredo, tener a las futuras promesas del fútbol guatemalteco. Y darles el seguimiento específico también a los nuevos valores que puedan existir y irse desarrollando dentro de lo que es el fútbol. Sí, es de esa manera, a través del Ente Deportivo, en ese apoyo hacia este grupo de jovencitos de estas categorías menores de los equipos de Liga Nacional. Pausa y al volver mucho más a través del Ente Deportivo con el segundo tiempo. Ahora nos vamos hasta el restaurante El Navegante, que están con buenísimas promociones. Tenemos lunes y miércoles de filetes a solo 130 pesos. ¿Escuchaste bien? Lunes y miércoles de 130 pesos los filetes de pescado en tu restaurante El Navegante. ¿Y qué crees? Los martes y jueves de camarones en El Navegante a 150 pesos. Sí, escuchaste bien, 150 pesos martes y jueves los camarones en tu restaurante El Navegante. Alman Guataulfo, crema de coco. Tú ya nos conoces, sabor rico a precios accesibles. Cartera Puerto Madero, kilómetro 6.5 a un kilómetro delante de Sam's Club. Si no pruebas, no compruebas. Restaurante El Navegante. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato. Toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos, cifuentes. Frenos, lubricante, suspensión, mecánica preventiva y correctiva. Para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diesel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente. Estamos en Séptima Calle, dos veintisiete, zona dos, Cuesta Blanca. Lubrifrenos, cifuentes. Somos especialistas en frenos. El agua es mi vida. Es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso, Chapin. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, te cae bien. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. COSAMI, líderes en soluciones financieras. De Ceba, Colombia. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Lo que está pasando, Alfredo. Es de esa manera, Hamler. Al final, si deja el terreno de las acciones Adolfo Huerta con el número nueve. E ingresa Jeffrey Masariegos con el número tres para el equipo de Seracumario Campo Seco. La variante obligatoria, ¿verdad? Porque prácticamente ya no podía seguir el jugador que se lesionó. Si va, fue Adolfo Huerta, ¿verdad? Bueno, allá viene el centro en el tiro de esquina para el conjunto de comunicaciones, el balón queda suelto, esta puede ser el remate, la abuela, era el gol del empate para Carlos Santos del conjunto de comunicaciones, pero bueno, la voló y de esta manera perdona al cuadro Chivo. En un minuto que vamos de este segundo tiempo, el equipo de comunicaciones ha creado ya dos jugadas claras de gol, era lo que se esperaba y era lo que hablábamos cuando terminó el primer tiempo, que vendría y adelantaría un poco más sus líneas, que tendría más gente hacia el frente para poder hacerle daño al equipo de Xelajú Mario Camposeco, ya son dos ocasiones claras, Ander, en las que el equipo de comunicaciones ha llegado en este segundo tiempo. Y ahí va la tercera, vamos a ver si la tercera no ha vencido, vaya que no, ahí apareció el guardameta Daniel Morales, quien ahora viene buscando el despeje, recupera el cuadro de comunicaciones, lo hace Xelajú que ahora ataca por el lado derecho, allá se va acercando entonces el conjunto de Xelajú con Signor, Signor que va entregando, le van devolviendo la pelota, Signor se va acercando al área, lo votaron, dice el árbitro que es tiro libre y lo va a cobrar el conjunto de Xelajú Mario Camposeco, posiblemente puede ser Carlos de León quien le va a pegar a esa pelota, y aunque va también Francisco López, el anotador del gol, el que tiene en ventaja el cuadro de Xelajú, entonces vamos a ver posibilidad clarísima que tiene el cuadro de Xelajú, porque es en la entradita de esa área, 16-50. Muy buena jugada, con bastante criterio en la salida, la conducción de Brian Signor fue importante, cubrió la pelota a la hora que intentaban quitársela y es donde terminan cometiéndole la falta para el tiro libre en favor del equipo de Xelajú. Muy bien, allá se va a cobrar el lanzamiento de tiro libre, ahí se prepara Francisco López, va a tomar la distancia correspondiente, dos hombres, tres a la barrera al final para el conjunto de comunicaciones, va a autorizar el árbitro para que venga ahora el remate, se encamina Francisco, allá le va pegando la pelota, la abuela demasiado, le pegó muy abajo y así termina perdonando, cuando ya las gotas de lluvia por acá también se dejan sentir, acá en el Mario Campo seco, así que a guardar todos los aparatitos por ahí que se puedan dañar, para que de esta forma, pues también soporte todas las transmisiones que tendrá el ente deportivo. Cuando ahora viene el conjunto de Xela, allá donde está tocando Jeffrey, Jeffrey juega hacia atrás, otra vez el conjunto de Xela buscando la llegada, donde viene el despeje del conjunto de comunicaciones y nos vamos a un servicio de banda a favor de Xelajú Mario Campo seco. A ver qué pasa en esta jugada, que a su favor va a tener el rebaño, el rebañito en este momento, los jugadores de la categoría sub-17. Allá se va a cobrar el lanzamiento lateral, vamos a ver quién tiene el balón, es Julio Mazariegos. Está Mazariegos con la pelota en su poder, llama a su gente para que se le acerquen, con quién va a jugar. Ahora va a mandar la pelota larga, donde está apareciendo Jeffrey y viene la anticipación del agente de comunicaciones. No puede Jeffrey allá en el centro, el saque de puerta a favor del conjunto de comunicaciones, porque por allá Jeffrey Mazariegos no pudo precisamente cuando recibía el pase de Gustavo Germán. Ahora el saque de puerta lo viene realizando rápidamente el guardameta del conjunto de comunicaciones, Mateo Ruiz, Ruiz que juega hacia el lado izquierdo. Allá viene el cuadro de comunicaciones, dejando la pelota ahora en zona defensiva con José García. García que va levantando la mirada, García se va apoyando rápidamente, hacia donde va apareciendo ahora su compañero que es Josué Contreras. Contreras, allá perdió la pelota y va al cuadro de Xelajú Mario Campo seco, a ver qué puede pasar en esta jugada. Un poquito hacia atrás se paró sobre la pelota, pero contiene todavía a Francisco López. Ahora abre hacia el lado derecho, allá le va quedando al jugador que es Signor. ¿Con quién va a jugar? Está buscando la posibilidad con sus compañeros rápidamente. Juega hacia el sector de la izquierda. Balón que le va quedando ahora a Julio Mazariegos. Mazariegos va cambiando hacia donde adelanta demasiado la pelota Carlos de León y viene la salida del cuadro de comunicaciones. Ahora cuidado que pueden sorprender por ahí. Mandaron hacia adelante tranquilamente y le va a quedar la pelota al guardameta. Allá está Mateo Ruiz. En un intento ahí por parte del equipo de comunicaciones de hacer ese rompimiento, tratar de provocar un contragolpe, pero al final la pelota se termina alargando para el equipo, para el jugador de comunicaciones y llega hasta donde estaba ya Daniel Morales, arquero del equipo de Xelajú Mario Campo seco para buscar hacer algo distinto en este segundo tiempo, pero a medida que van pasando los minutos, el equipo de Xelajú se ha ido adueñando una vez más de lo que es la pelota y Brian Signos les está causando bastante daño por la derecha. Ahí va Brian. Ahora adelanta mucho la pelota, pero va a caer a Brian nuevamente al ataque al cuadro de Xelajú. Vamos a ver qué pasa. Sale el conjunto de comunicaciones cuando reclama una mano. El conjunto de Xelajú Mario Campo seco, ahora quien conduce es Rodrigo Gómez. Rodrigo allá se le escapó la pelota, dice el árbitro que saque el lateral y favorece el cuadro de comunicaciones. ¿Falta? Ah, bueno. Estiro libre entonces a favor del conjunto de Xelajú, allá donde va a aparecer Carlos de León. Recordemos que está ganando Xelajú 1 a 0 desde el minuto 7 con gol de Francisco López. Y tiene que ganar Xela y buscar un empate mínimo allá en la ciudad capital para poder pasar a la final de este torneo sub-17 porque aquí se anoten cuantos goles se puedan anotar o la mínima cantidad, solamente diferencia de goles, no importan los goles de visita, acá no cuentan, eso es lo que se informaba, ¿verdad, Freo? Entonces solamente el resultado final. Cuando ataca el cuadro de Xelajú, Mario Campo seco, rechaza comunicaciones, esta puede ser, se van a ir al remate, buscan el espacio, ¡golazo! ¡Golazo de Xelajú, Mario Campo seco! ¡Excelente jugada y jugada individual que va realizando el conjunto de Xelajú, Mario Campo seco y me parece que es Gustavo Germán quien anotó, Gustavo Germán, el anotador del segundo gol a los siete minutos de juego, prácticamente mismo tiempo que se llevaba en la primera mitad, Alfredo. Sí, muy similar, pero aquí hay algo importante porque fue una jugada que se generó una falta sobre Carlos de León, me parece que era sobre la banda de la derecha, vienen al cobro, la pelota está dentro del área, la despeja medias, el equipo de comunicaciones vuelve a intentar, el equipo de Xelajú, la vuelven a despejar y es ahí donde le queda a el jugador Gustavo Germán Cárdenas, hace un recorte, intentó sacar el remate, pero no le pegó fuerte, y vea, eso es muy importante, porque intentó sacar el remate fuerte en la primera, pero cuando vio que no había posibilidades, la conduce un poquito y la termina cruzando, la pelota no iba fuerte, pero como había muchos jugadores en frente del arquero de comunicaciones, cuando se dio cuenta, la pelota estaba muy cerca y es de esa manera como el equipo de Xelajú tiene ya esa segunda anotación, así que importante en este segundo tiempo, 2 por 0, gana el cuadro, súper chivo. Así que 2 a 0, mientras más goles pueda hacer el cuadro de Xelajú, Mara Camposeco, va a ser bastante importante, también, ¿verdad? Tomando en cuenta que con este resultado incluso podría perder 1 a 0 en la ciudad capital y está clasificado, ahora hay mano, pero mientras más goles se puedan realizar, pero ¿qué pasa? Fíjese que cuando un tiro libre se hace más atrás, pues no está ganando directamente alguna posibilidad de ataque, pero cuando se hace, ahí no se está ganando, cuando se hace más adelante, sí, ahora se detiene el juego porque el árbitro increíblemente dice que se haga más adelante. Fíjese que ese tema es muy importante y me hacía la consulta con un árbitro de Liga Nacional y me decía, es que cuando se cobra una falta, el balón debe de estar lo más cercano posible a donde se cometió la falta, quizá aquí estaba muy lejana, aunque haya estado más atrás y eso es lo que considera el árbitro que no debió de darle continuidad y por eso terminó pitando para que lo hicieran más atrás, incluso en el primer tiempo se dio una jugada similar, ¿se acuerda? Y también les pitó e hizo que reiniciaran donde él había indicado, pero me parece que es esa la salvedad, quería salir rápido el equipo de Xelacu tomando en cuenta que Comunicaciones estaba hacia el frente, hubiese sido bastante importante sorprenderlos de esta manera, pero el árbitro vuelve a sonar su gorgorito y hace que se marque donde él consideraba que se había cometido la falta. Claro, ya va a quedar de criterio realmente del árbitro, ¿verdad? ¿Qué distancia? Cuando ataca Xelacu, Marocamposeco nuevamente por el sector de la izquierda, vamos a ver ya Frimasariego, ya no va a alcanzar la pelota y esa que es lateral a favor de Comunicaciones 2 por 0 aquí en el Marocamposeco, está ganando la categoría sub-17 y con esto encaminándose a lo que es la gran final. Claro, falta el partido de vuelta, pero acá mientras más goles se puedan anotar, creo que lo pueden hacer porque el equipo de Xelacu lo veo mejor precisamente en este compromiso. Y ahí va otra vez Francisco López, Francisco busca allá con quien pueda jugar, va a abrir por el lado derecho, allá le va a quedar a Signor, Signor que controla, Signor va a levantar la mirada, le pide Francisco, le van a entregar nuevamente la pelota a Francisco y ahora Ramiro Luna también puede intervenir, pero prefieren abrir con Signor. Por la banda de la derecha con Brian Signor es donde han provocado muchos problemas. Y ahí va nuevamente este tiro de esquina, esto va a ser tiro de esquina favorable al conjunto de Xelacu, Marocamposeco cuando intentaba otra vez, como lo manifestaba Alfredo, allá por el lado derecho, el peligro que está causando precisamente Brian Signor. Y en la medida que el técnico de comunicaciones no se dé cuenta que en ese sector le están causando daño, va a seguir sufriendo comunicaciones porque está desbordando mucho Brian Signor por ese sector. Así que se va a venir el centro para el cuadro de Xelacu, el balón va hacia el área, rechaza comunicaciones. Ahora cuidado porque el contraataque lo puede armar de buena manera por ahí a Brian Cabrera, pero se señala una mano, me parece, no sé, y es tiro libre a favor del conjunto quetzalteco. Interesante el resultado, mientras más goles se puedan anotar va a ser bastante importante José Manuel. Sí, el partido de ida puede marcar mucho una llave en estas series directas de 180 minutos. Chela pues ya tiene la ventaja 2 a 0, tendrá que hacer el trabajo arduo ahí para poder mejorar esa diferencia en el marcador. Ahora pues provocan este centro directo. Sale el guardameta de buena manera, todavía busca el conjunto de Xelacu y el balón va a pertenecer a Xelacu, con un servicio lateral, por ahí a Gustavo Germán, muy bien, llegó para cubrir la pelota y se prepara entonces ahí a Signor, está Brian Signor teniendo la pelota en su poder para buscar ahora a sus compañeros en la zona de ataque, Signor que va entregando ahora hacia donde aparece Rodrigo Gómez, Rodrigo para Signor, Signor va levantando, mete al área, aquí puede ser para Xelacu, ahora sí recuperó muy bien el conjunto de comunicaciones y la salida la está buscando ahora Alan Pérez, Alan Pérez manda hacia afuera, saque lateral nuevamente para Xela, allá se reciben indicaciones también del cuerpo médico para los jugadores de Xelacu, Mario Camposeco, categoría sub-17, bien, recupera comunicaciones, vuelve a hacer Xela, vamos a ver qué pasa en esta jugada, que va hacia atrás, trataban de abrir y entregarle por allí al jugador que era Carlos de León, se viene el contraataque, muy bien, sin complicaciones, Julio Mazariegos manda hacia afuera mientras se repone la zona defensiva, ahora juega rápido comunicaciones, nuevamente va a llegar el cierre de la gente de Xelacu, Mario Camposeco hacia afuera otra vez, hace lo más fácil, lo más sencillo, Julio Mazariegos, pero una parte está bueno porque esto ayuda a que se recupere la zona defensiva. Sí, porque los tomaban, estaban mal parados, ahí solo estaban dos jugadores del equipo de Xelacu, poco a poco comunicaciones está tratando de sumar más gente al frente, pero le sigue faltando esa profundidad porque en el mano a mano les está costando también el poder ganar sobre las bandas y es el equipo de Xelacu quien se ha parado mejor y quien ha manejado mejor este segundo tiempo. A pesar del intento en el buen arranque de comunicaciones, Xelacu porque en un minuto y algunos segundos más habían creado ya dos oportunidades muy claras, pero poco a poco se fueron quitando esa posibilidad por parte del equipo de Xelacu y ya estuvieron, ya llegaron más. Atacaba comunicaciones, pero el guardameta Daniel Morales se apodera de la pelota y jugamos ya trece minutos, trece minutos en el segundo tiempo, dos por cero es el marcador, está ganando Xelacu con goles de Francisco López como también de Gustavo Hernán Germán, mejor dicho Gustavo Germán, que es precisamente el que anotó el segundo gol para el conjunto Quetzaltecó. Otra vez al ataque va el cuadro de comunicaciones, la barrida, el balón que le rebota a la gente de comunicaciones, busca la salida, Xelacu como seco y ahora sí cuidado porque quitaron la pelota y aquí pueden definir en el remate el guardameta, muy bien, allá logra controlar y el balón va hacia el tiro de esquina. Una jugada donde Eric Mérida se queda pidiendo una falta, no lo consideran así, le ganan ahí y viene el arquero Daniel Morales para reaccionar porque venía bastante fuerte ese tiro hacia su primer poste. Viene el centro entonces para el cuadro de comunicaciones, el guardameta Soles se queda muy bien con la pelota, pensé que le iba a pasar pero no, allá muy bien midió y ahora al ataque se viene Jeffrey, Jeffrey Mazzaneos busca la salida por el lado izquierdo, allá continúa Jeffrey, se frena, le quitaron la pelota lamentablemente y el cuadro de comunicaciones de nuevo va al ataque, ahí está entregando muy bien la pelota, el jugador que era precisamente Juan España y el balón que va hacia el servicio de banda. Saludos acá a los amigos que nos ven a través del Facebook Live, Estuardo Barrio, Sergio Raúl Tuk Grijalva, vamos, Shela dice por acá, Tony Mejía también, nos pregunta quién va ganando, pues va ganando Shela dos goles a cero, minuto 60 ya de tiempo corrido, Juludi también dice gracias a Lente Deportivo por la transmisión y Gustavo Alvarado también nos felicita ahí por la transmisión, parte de los integrantes de la curva observando la transmisión allá con Don Willy Alvarado y compañía. Al ataque el cuadro de Shela de comunicaciones pero Shela just se defiende y manda hacia el tiro de esquina, hay tiro de esquina y lo va a cobrar el conjunto de comunicaciones que empieza a presionar nuevamente. Así que dos por cero es el marcador. Shela no tiene que dejarse notar el gol acá precisamente en el Mario Camposeco, aunque no van en los goles de visita pero la ventaja, la diferencia de goles sí. Así que va al ataque, comunicaciones, mucha atención, se animan en el remate totalmente desviado y el balón va hacia afuera. Y no se ha notado la ausencia de cuatro jugadores que tiene el equipo de Xelajú Mario Camposeco en esta llave de semifinales tres por la expulsión que se dio al final del partido hace una semana acá en el Mario Camposeco, el caso de Kendall Reyes, de Mauro Pérez y de Alfredo Tuck y el caso también de William Sánchez que, Alfonso Tuck es verdad, sí y el caso de William Sánchez que pues por acumulación cumplirá pues la suspensión en este partido y ya va a estar para el partido de vuelta. Alfonso Tuck me recuerda a mi maestro de música hace muchos años, sí el abuelo de él es don Alfonso Tuck, fue mi maestro también de música en el Colegio San Francisco de Asís, ahí cursamos nosotros la primaria. Ah bueno, fue mi maestro allá en el, yo creo que sí ahí mismo verdad, porque también estuvo en el Instituto Técnico Industrial, en el Instituto. No, yo me acuerdo aquello, el Instituto Técnico Industrial porque ahí estudiamos el resto, entonces ahí en el Técnico Industrial, verdad, porque cuidado con comunicaciones, el remate, sí, sí porque ahí en el Colegio San Francisco de Asís fue otro profesor precisamente, el maestro de música, pero sí recordamos a Alfonso Tuck, verdad, por lo que ustedes mencionaban. Sí, sí, muy, la familia que tenía muchos maestros de educación musical, sí que saludos para ellos, es otro de los suspendidos para el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Y ya retomando lo que es el partido AMNE, porque es que el equipo de comunicaciones no ha permitido que salga ahora al cuadro de Xelajú en este sector, ¿se acuerda la jugada aquí sobre la banda de la izquierda? Le pedía a Gustavo Germán, le había hecho el movimiento y le pedía a Rodrigo Gómez sobre el otro costado y cuando se perdió es por eso que le decían que por qué no había hecho el cambio hacia el costado de la derecha. Al ataque el cuadro de Xelajú cuando buscaba la salida el capi por ahí Luis Herrera, pero el pase no fue bueno y ahora va el conjunto de comunicaciones buscando un nuevo contraataque dos por cero es el marcador, contiene muy bien allá Signor otra vez comunicaciones, van a abrir la jugada por el lado derecho, allá le va quedando el servicio precisamente al jugador que era Darwin Díaz, perdió la pelota y el contraataque lo busca Xelajú pero infantilmente va perdiendo también allá Jeffrey Mazariegos que hasta el momento como que no ha entrado también muy prendido a este compromiso. Ahora, el cuadro de... Ya son dos pelotas que pierde él ahí en el mano a mano y tenía compañeros en el centro y los otros dos que le estaban haciendo el movimiento hacia un costado para ganarle la espalda a la defensa del equipo de comunicaciones. Comunicaciones no, no lo consideró así, intentó en el mano a mano, me parece que no es el sector adecuado para hacerlo, pero si sus compañeros ya le dijeron en dos ocasiones que tenga cuidado con eso para que no se pierda la pelota así. Ahí viene otra vez el conjunto de comunicaciones. Buscando la portería del guardameta Daniel Morales, allá muy bien para contener también el capitán del equipo de Xela, pero intenta comunicaciones y ahora vamos a ver qué es lo que pasa, se va a marcar el tiro libre favorable a comunicaciones. De hecho, a contar dentro de datos, este equipo sub-17 es el campeón del torneo anterior y fue el que representó a Guatemala en el torneo de la CONCACAF en esta categoría en Costa Rica. De hecho, no le fue bien, me parece que solo un empate y de ahí pues tuvo tres o cuatro derrotas, me parece allá en Costa Rica, pues a inicios de este año precisamente el equipo de comunicaciones representó en esta categoría al fútbol guatemalteco en el área de CONCACAF. Interesante, porque nuevamente está peleando por conseguir otro boleto para ello y ahora va a venir el tiro libre favorable al conjunto de comunicaciones, el peligro va a llegar a la portería del guardameta Daniel Morales, el árbitro autoriza bien el remate, el balón que pasó cerquita del paral derecho de donde está defendiendo Daniel, se acaba de salvar a pesar de que intentaba llegar pegando los pasos correspondientes Daniel Morales, el tiro iba bastante fuerza, afortunadamente para el equipo de Sheila iba por afuera de lo que es el paral de esa portería, pero sí, por momentos el equipo de comunicaciones ha tenido ya bastante claridad hacia el frente y bastantes jugadas que ha logrado Ilvanar y ha provocado algún peligro en la meta de Daniel Morales. Por ahora continúa ganando dos goles por cero el equipo de Sheila. Otra vez el equipo de comunicaciones y otra concentración también del jugador Darwin. Y esa es la situación que se da, esa motivación que tiene que existir dentro de los equipos que están peleando esta fase final. El caso de Sheila enfrentando a comunicaciones y Malacateco enfrentando a Siquinala, el representante, el campeón de este torneo va a estar en el torneo de CONCACAF para este año directamente representando a nuestro país, porque ahora ya se, en la región y en el área, pues ya se tiene también ese torneo de los campeones y subcampeones de esas categorías. Es interesante, cuando va el conjunto de comunicaciones, jugada por el sector de la izquierda, buscando por allá a Carlos Aroche. Aroche se quita la marca, viene con el centro. Muy bien, para rechazar todavía a la gente de Sheila, pero cuidado porque ahora Comunicaciones tiene la oportunidad, remate, que pasa arriba de donde defiende Daniel Morales. Cerquita nuevamente el conjunto de comunicaciones. Está intentando con todo el equipo de comunicaciones, es la segunda ocasión ya consecutiva donde sacan este remate que pasa por encima del travesaño, pero me parece que es algo que debe tener cuidado bastante el equipo de Sheila, tratar de controlar el partido, tratar de tener esa posición de pelota que mostró en el primer tiempo, donde no hubo mucha llegada por parte del equipo de comunicaciones. Ahora sí lo está haciendo y está llegando constantemente y para ellos es muy importante finalizar las jugadas y eso es lo que han estado realizando en estos minutos ya de lo que es este segundo tiempo donde continúa ganando el equipo de Sheila, Mario Camposeco, dos goles por cero en esta categoría sub-17. Lo intentan ahora, el cabezazo ahí, cabecea solo, pero va directo a lo que es la humanidad de Daniel Morales para quedarse con la pelota. Pero sí, me parece, ya vendrá un cambio más a tratar de controlar el partido, de tener esa posibilidad de seguir manteniendo posesión de pelota y de esta manera no permitirle al equipo de comunicaciones cualquier reacción. Son tres jugadas claras, Amner, que comunicaciones ha fallado ya en el arco defendido por Daniel Morales. Claro, y si ustedes observan al fondo ya Luis Claudio empieza a platicar con dos jugadores para componer esta situación porque sabe también que se están colando los jugadores de de comunicaciones y se tiene que recomponer esta situación para evitar que se haga daño precisamente y que se pierda esa ventaja que hasta el momento se está teniendo de dos goles por cero. Esa ventaja la tiene que cuidar el cuadro de Sheila porque el partido de vuelta no va a ser tan fácil. El partido de vuelta, cualquier equipo que juegue local, pues lógicamente por querer pasar a la siguiente ronda, deja todo dentro de la cancha y ya la tiene que tener mucho cuidado de eso. Ahora viene la salida otra vez de comunicaciones y en cualquier momento le vamos a informar las variantes y cómo reacciona precisamente Luis Claudio de Oliveira, el director técnico en este momento de la categoría sub-17. Viene la salida ahora de comunicaciones, el balón que va quedando ya con Darwin Díaz. Díaz tiene la pelota, va cambiándose al sector de la izquierda, se va a venir el centro, va a presionar la gente de Sheila, el balón que va a segundo post, el cabezazo lo eleva demasiado. Apareció por allá precisamente Antonio Quevedo, pero le pegó a la pelota mandándola muy arriba y por eso se vienen ya las reacciones para ambos equipos. Si es de esa manera, se va entonces con el número 6 por parte del equipo de comunicaciones, Carlos Santos. Ya les vamos a decir quién es el que ingresa para lo que es este segundo tiempo por parte del equipo de comunicaciones. También se va a la variante, me parece que es Eric Miranda, Eric Merida, el que pudiera salir, está ahí tendido, se queda mostrando ahí algún dolor luego de la barrida que terminó realizando. Con el número 4, vamos a ver, sí, con el número 4 es Cristian Martínez para el equipo de, o Christopher, para el equipo de comunicaciones. Es que así estaba, así estaba ahí, ahí dice Cristian. Yo quise adivinar. Hasta ahí se ya no. Bueno, fíjese Amner, hay un detalle que tienen los dos equipos. ¿Por dónde ha creado más problemas el equipo de comunicaciones en este segundo tiempo? Por la izquierda. Por la izquierda. ¿Y el equipo de izquierda? Por la derecha. Y vea, ahí es donde me parece que van a venir, van a realizar los ajustes los técnicos, porque por el lado de la izquierda del equipo de comunicaciones, Brian Signo les ha provocado problemas. Y por el lado de la izquierda, comunicaciones también. Así que se realizó entonces ya la variante, sí, Eric Merida terminó dejando el terreno de juego y quien ingresó es Ronnie Chang con el número 11 para el cuadro de Xelaco. Así que entonces vamos a ver qué pasa, porque si no, las reacciones por parte de los técnicos y allá viene el despeje del capitán de Xela, tocando la pelota y perdiéndola. Estaba por ahí también el jugador Ramiro Luna, ya recupera a Xela y ahora por el lado derecho va a Signor. Allá controla la pelota, dejó hacia adelante, quien está buscando ahora es Ronnie Chang. Allá en su primera intervención, buen servicio para Jeffrey Mazariegos. Jeffrey va buscando la posibilidad de dejar su marca, juega hacia atrás, ahí lo llegan a apoyar. Otra vez juegan con Jeffrey, Jeffrey ahora sí se quita una marca, va dejando hacia el lado derecho, se va acercando Xela, vamos a ver, se animan en el remate, la pelota llega hacia donde está el guardameta. Sí, porque es que se hicieron sombras los dos jugadores, tanto Ronnie Chang junto a Gustavo Germán. Fue de esa manera, Amner, intentó bien por parte de Gustavo Germán, pero lo obstruyó un poco ahí Ronnie Chang y entonces ya el balón salió elevado, pero muy lento. Y es donde el guardameta termina quedándose con el mismo para evitar cualquier complicación. Con el ingreso de Ronnie Chang, ahora es, me parece que es Ramiro Luna, no, ahorita les digo, el anotador del gol, Francisco López, con el 5, quien se fue hacia el centro para jugar junto con Luis Herrera, ante la salida de Eric Meri al equipo de Xela. Va a buscar otra vez el conjunto de Xela a la salida. Y el caso de Ronnie Chang es categoría sub-15, y ha sido utilizado en esta categoría sub-17, al igual que Jeffrey Mazaríos, que tienen condiciones, y este es al final lo que se debe de hacer y lo que debe de prevalecer, la formación del jugador y la promoción también hacia las categorías mayores, se podría decir en este caso de la 15 a la 17. Claro, ahora viene el conjunto de Xela a realizar un servicio de banda, tras la salida del guardameta, porque por allá tuvo que exponer, también evitando que hiciera más daño Xela. Ya llevamos 26 minutos, 26 del segundo tiempo, 2 por 0, es el marcador al ataque, va Xela Humario Camposeco, balón que le va quedando allá, precisamente a Gustavo Germán, le cometieron falta y es tiro libre. No le corresponde, deja seguir el árbitro central, deja seguir la jugada, pero al momento que llega el cierre, el conjunto de comunicaciones, y ahí viene la tarjeta de amonestación también, pues es donde se da al final la falta ahí favorable al equipo de Xela Humario Camposeco. Saludos para William González, para Jonathan Méndez, él nos observa en Ohio. Vamos, crema, dice por acá, Miguel Ángel también apoya los cremas, Jovic de Los Santos, desde México nos está sintonizando. Vamos, Xela, dice en especial a Brian, de Reina Maldonado, también a Tony Mejía, que nos está observando a través de la página del Facebook Live. Arriba, Superchivos, allá en Los Ángeles, California, observando. Y también Carlos Sánchez, gracias, recuerde que estamos a través del Facebook Live del Ente Deportivo, a través de nuestra imagen televisión, acá en Quetzaltenango, en Servicable, y TV Cable, para lo que es el departamento de Quetzaltenango, siete municipios también que nos observan, pues a lo largo y ancho acá de Quetzaltenango. Así que nos vamos al tiro libre, que favorece al cuadro de Xela Humario Camposeco, atrás del balón está Carlos de León, y lo hace Gustavo Germán. Vamos a ver si va a ser centro o remate directo. En ese ángulo, Mauro Pérez, es el que siempre hace los tiros libres. Hoy no está por expulsión, tampoco está Kendall, de los dos que más reciente posiblemente el equipo de Xela Humario Camposeco. Ahora se va a preparar a Ebene Germán, prefiere que sea, entonces en el remate le pega muy abajo, por allá acá los de León, el saque de puerta que favorece a Comunicaciones. La red de Servicable en Quetzaltenango, y TV Cable en San Mateo, San Juan Oztuncalco, Concepción Chiquirichapa, San Miguel, Siguila y Cajolá. Observando también esta transmisión, saludos amigos. Va buscando otra vez el conjunto de Comunicaciones, lado izquierdo, donde el balón le va quedando ahora a Alan Pérez. Alan que manda equivocado, servicio lateral para Xela Humario Camposeco, y por allá se enoja precisamente don Eduardo Oliva, el director técnico de Comunicaciones. Allá está buscando ahora Signor, Signor, cubre muy bien la pelota, Signor entre dos, bien, logra la salida. Allá continúa Signor, va levantando, vamos a ver si Germán corre, aunque quien lo hace por el lado derecho es precisamente el jugador, Rodrigo Gómez, saque de banda. Llegó todavía a interrumpir el despeje del conjunto de Comunicaciones, mandando el balón hacia el saque de banda. Así que se va a cobrar servicio lateral a favor de Comunicaciones, por allá pueden buscar en la salida entonces a Alan Pérez. Vamos a ver si recibe Alan, sí, el balón va para Alan, ahí está el número dos para el conjunto de Comunicaciones. Alan con su guardameta, ahora el portero va a buscar el despeje, prefiere abrir por el lado derecho Mateo Ruiz, donde va encontrando entonces a su compañero que es Josué Contreras. Contreras manda un poquito hacia adelante, buscando la salida, estaba entonces allá José García. Ahora empieza a tocar Comunicaciones y ya llegaron a terreno que defiende el cuadro de Xela Humario Camposeco. Van a mandar el servicio largo, allá va corriendo el jugador con su camisola 14, Antonio Quevedo. Quevedo allá lo marcan bien, sigue Quevedo, vamos a ver qué puede hacer Quevedo, tiene que apoyarse un poco hacia atrás. A la marca va a llegar Signor, Signor va a tratar de quitar la pelota, pero ya van buscando muy bien por el medio campo. Ahora abrieron hacia el lado derecho donde el cierre venía por parte de la gente de Xela. No pueden, cuidado porque aquí puede venirse el remate. Muy bien, otra vez llega la zona defensiva de Xela y mandan en la pelota hacia el saque de banda. Favorable a Comunicaciones, sigue 2 por 0 ganando Xela. Sí, saludos para Carlos Sánchez y también para Humberto Ramos en Los Ángeles, observando la transmisión a través del Facebook Live. Hoy acá desde lo que es el estadio Mario Camposeco, la máxima instalación deportiva de Quetzaltenango. Por supuesto, otra vez el conjunto de Xela Humario Camposeco buscando la salida. 2 por 0 gana Xela, como en Comunicaciones prácticamente empieza encima. Se resbaló el delantero de Comunicaciones. Y esto la favorece a Xela porque ahora sí pueden arrancar en el contraataque, pero se tarda, se frena. Por acá Jeffrey Mazariegos, Jeffrey ahora tiene que jugar en zona defensiva. Le volvieron a hacer el movimiento sus dos compañeros al frente y él hace un recorte y va hacia atrás. Y ahí se perdió la posibilidad de contraatacar. Ahora el balón va hacia afuera. Saque lateral y es para el conjunto de Comunicaciones. Y se viene una variante más para la gente blanca. Mi estimado Alfredo, quien ya no continúa, es el número 12 me parece. Es de esa manera, el número 12 Brian Cabrera con el número 12 es quien deja el terreno de las acciones. Ya le vamos a decir quien ingresa entonces para el equipo de Comunicaciones. El número 17 ha ingresado Jorge Luis López entonces. Jorge López está dentro del terreno de juego. Cuando va nuevamente el cuadro de Xela Humario Camposeco buscando un servicio lateral por el lado izquierdo. Acá, donde va a aparecer entonces Julio, Julio Mazariegos. Mazariegos va a tener la pelota en su poder. Estamos cumpliendo ya 31 minutos 14 más el descuento para que esto finalice. Está ganando Xela 2 por 0. Aquí, en el Mario Camposeco, haciendo valer su condición de local. Y ahora, allá me parecía falta, pero le va quedando siempre a Xela. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Ahí va Xela Humario Camposeco, la categoría sub-17, que busca su pase a la final. Bien la recuperación de Comunicaciones. Allá en Barrida, la Barrida fuerte que vino de Josué Contreras. Ahora abriendo por el lado izquierdo. Vamos a ver qué pasa. Aquí se va acercando Comunicaciones. Sale el guardamita. Le levantó demasiado y se perdió la oportunidad de Comunicaciones. Allá llegó precisamente Cristian Martínez. Le pegó muy abajo a la pelota cuando salió la chique. Cuando salió la chique el guardamita. Y cómo es de letal el perder la pelota cuando el equipo está atacando. Porque muchos están yendo hacia el frente y los tomaron mal parados. Y en velocidad se termina perdiendo otra posibilidad clarísima para el equipo de Comunicaciones. Pero fue producto de que intenta sacar a dos y termina perdiendo la pelota cuando pudo haberse apoyado para evitar cualquier complicación. No lo hizo de esa manera y estuvo cerca al cuadro de Comunicaciones de poder descontar en el marcador. Por ahora sigue ganando entonces el cuadro Superchivo. Dos goles por cero. Una variante más para el cuadro de Comunicaciones, José. Darwin Díaz deja el terreno de las acciones. Ingresa Rodrigo Cotto con la camisola número 15. Muy bien, ahí está Rodrigo Cotto. También de la familia Los Cotos, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? Cuando viene el despeje ahora del guardamita de Xelajumara Camposeco, Daniel Morales. Mándase adelante en el mediocampo. Está la disputa del balón y la está ganando precisamente el jugador que es Jorge Luis López. Jorge Luis trata de mandar adelante, pero llega el cierre allá de Signor. Y observa que el balón abrió el terreno de juego, saque de banda y es para Comunicaciones, dice el árbitro. Así que le van a dar la pelota al jugador de Comunicaciones. Allá va a buscar entonces. Y es que Comunicaciones... Aquí hubo una confusión porque el asistente marcaba a favor de Comunicaciones y el árbitro dijo que era para Xela. Sí, salió el rey sol nuevamente. Esto es bueno porque se quita la llovizna que había y esto podía complicar nuestro trabajo acá en el Mario Camposeco. Por supuesto, cuidado con Comunicaciones que nuevamente va al ataque. Viene el remate, el guardameta. Excelente intervención de el jugador Daniel Morales para Xelajú. Aquí no pasa nada, dijo. Y le quitó la oportunidad al conjunto de Comunicaciones del gol del descuento. Xelajú está teniendo problemas porque está dejando ya mucho espacio entre la media cancha y su defensa. Y eso es lo que está aprovechando el equipo de Comunicaciones y ese remate potente, pero buena la intervención de Morales. Viene el centro, balón, queda en el punto penal, remate, gol. Gol de Comunicaciones. Gol de Darwin Díaz. Darwin que aparece y llega a provocar daño y lo consigue exactamente a los 34 minutos del segundo tiempo. Cabal, lo que usted decía, mi estimado, pero ¿cómo pueden hacer una jugada allá también al defensa? Jugada individual del conjunto de Comunicaciones. Y Darwin, anota el gol precisamente del descuento. Sí, 2 a 1, pero es que estaba llegando ya bastante Comunicaciones. Y era lo que buscaba hacer ese gol del descuento. Pero sí me parece que el equipo de Xelajú ha perdido ya el control del partido. En esta jugada se puede observar otra vez cómo quedó el espacio para generar el remate. Donde la mandó al tiro de esquina el arquero del equipo de Xelajú. Y ahí provocaron lo que fue el desacierto de la saga. No poder despejar la pelota de ese sector. Y vino el remate por parte del jugador Darwin Díaz para poner el 2 a 1 en este momento. Pero sí ha perdido el control el equipo de Xelajú, Amner. Y está dejando ya mucho espacio. Cosa que mostró en lo que fue el primer tiempo. Y parte de este segundo tiempo donde no dejaba los espacios. Y eso está tratando de aprovechar el equipo de Comunicaciones. Y pone ya el descuento. La acotación de que fue entonces el 18 el que salió José Girón. Ingresó Rodrigo Cotto y Darwin Díaz. Fue el que al final pues anota el descuento acá. Remate que vino por parte de Carlos Aroche. Tuvo la posibilidad en su pierna derecha. Pero la elevó. Era el gol del empate. Y ya la tiene que tener mucho cuidado. Porque anímicamente Comunicaciones es otro equipo. Pero se dio cuenta de lo que estábamos platicando. El espacio que hay ya entre líneas. Y habían tres jugadores del equipo de Comunicaciones en la entrada del área. Y donde está el contención. Tienen que ocupar ese espacio para no caer en el desorden. Y no dejarle la libertad como sucedió en este remate. Afortunadamente para ellos la pelota se fue por encima de la portería. Las variantes de Comunicaciones han funcionado. No así las de Xelajumero Campos. Sí. Ahí está la diferencia. Y entonces se está teniendo ese inconveniente. De que el contención no está haciendo el trabajo. Se va y se posiciona entre los centrales cuando ganan línea de fondo los rivales. Y es donde deja el espacio. Pero me parece que es ahí donde alguien más tiene que venir para ocupar ese espacio. Y no permitir que saquen el remate con tanta libertad en ese sector. Otra vez el cuadro Comunicaciones busca la salida. Y cuidado porque cualquier contraataque puede ser mortal. Porque por el sector de la derecha arrancan en velocidad. Allá van a tratar de hacer el pase. Y lo están consiguiendo buscando rápidamente a Antonio Quevedo. Quevedo ahora viene con el centro. Balón va a quedar suelto. Ya se anticipó muy bien allá. El jugador Signor. Pero Comunicaciones nuevamente vuelve a tomar el control del partido. Ahora en el ataque que va teniendo Juan España. Allá van jugando por el lado derecho. Se va quedando la marca nuevamente. Un nuevo centro. El balón que le va quedando a Comunicaciones. Cuidado porque por ahí pueden hacer el centro. Lo están logrando. Buscan el remate. Ya cierra muy bien el cuadro de Shelly. Le va quedando el guardameta. 37 minutos de juego. 8 minutos son los que restan. 38 minutos los cuales tiene que tener mucho cuidado el conjunto de Shelly. La Jumera Camposeco. De que no les venga el gol de el empate. Porque ahí se complicaría más la situación. Aquí el solito está delicioso. Recordando el partido de la fase regular. Cuando vino Comunicaciones a jugar aquí a Quetzaltenango. En el último minuto logró empatar el equipo de Comunicaciones. Fue un resultado de uno a uno. Shelly no pudo mantener la diferencia. El jugador Cabrera que ya salió. El jugador Cabrera que ya dejó el terreno de las acciones. Fue el que hizo ese empate en esa etapa de clasificación. Un centro más el cabezazo defensivo. Pero insiste Comunicaciones allá. Ellos hacen sombra. Viene el remate. Lo que va quedando en poder de Shelly. La Jumera Camposeco. Ahora sí van a buscar el contraataque. Pero le van a faltar piernas por ahí a el jugador Jeffrey. Al final el balón va hacia el lanzamiento de banda que favorece el cuadro de Shelly. La Jumera Camposeco para Comunicaciones. ¿Para quién dice el árbitro? Bueno, le llama la atención por ahí a Jeffrey Mazariegos. Cuando van a ir el lanzamiento lateral favorable. 3 a 3. Al cuadro de Comunicaciones. Estaban de 3 a 3. Así es. Otra vez Comunicaciones. Ahí van buscando el ataque con el jugador José Camisola. Quince. Era Rodrigo Coto. Coto que va abriendo por el lado derecho. Un centro más para Comunicaciones. El despeje de cabeza. E insiste. Comunicaciones. Ahora por el sector de la izquierda. Donde el balón lo va buscando. Lo va buscando. Precisamente Carlos Aroche. Saque de banda favorable a Comunicaciones. 2 a 1 es el marcador. Está ganando Shelly. Pero Comunicaciones es quien está presionando. Abrirlo por el lado izquierdo. Y trae su apoyo al cuadro de Comunicaciones también. El balón va por elevación. Sale el guardameta. Muy bien. Se apodera de la pelota. Imediatamente viene con el despeje largo. Allá donde va a ir a buscar el conjunto de Shelly. Bien en el cabezazo. Ahora Comunicaciones por el lado derecho. Ese gol anímicamente. Les vino a ayudar bastante. Y José Contreras tiene la pelota jugando hacia atrás. En zona defensiva. Para buscar a Alan Pérez. Alan juega hacia el lado izquierdo. Observa el panorama. Llega a presionar Shelly. Por lo tanto tienen que jugar hacia atrás. Otra vez Alan. Balón hacia el lado izquierdo. Allá trata de recuperar. Signor. Pero al final quien lo hace. Es el número 7. Ramiro Luna. Buscan la salida. Pero les cuesta. Los jugadores de Characomero Camposeco. Y Comunicaciones ahora. Se está animando más. Ya regalaron la pelota. Ahora van a buscar la salida acá con Kevin. Perdieron la precisión que mostraron en el primer tiempo. Y parte de este segundo tiempo. Claro. Allá Jeffrey. Que vaya a presionar. Pero la salida es buena. Por parte del cuadro de Comunicaciones. Siempre por el sector de la izquierda. Lamentablemente por este lado. Acá donde ingresó Jeffrey. Pues se han perdido balones. ¿Verdad? Cuando lo que se intenta. Es de que se tenga más salida por este sector. Sí. Esa era la idea. Julio Mazariego. Con el número 6. Que es el lateral por la izquierda. Está sufriendo. Porque no tiene ayuda de sus compañeros. Le aparecen 3 del equipo de comunicaciones. Y es por eso. Que lo están desbordando constantemente. Ya no solo sobre la banda de la derecha. De la izquierda. Sino que también. En esta banda de la derecha. Y en la medida que han pasado los minutos. La anotación de comunicaciones. A Brian Signor. Ya no le han permitido salir sobre la banda. Donde les dijimos en su momento. Que les estaba causando bastante daño. Claro. Recordemos que con este marcador. Shela empatando. Estaría en la siguiente ronda. Pero si gana Comunicaciones 1 por 0. Seguirían directamente a la serie de penales. Si Comunicaciones gana 2 por 0. Prácticamente pasaría el equipo de comunicaciones. Por mejor diferencia de goles. Así sería precisamente. La serie de desempate. En este duelo que se tiene acá. Que está iniciando aquí en el Mario Camposeco. Y que finaliza en la ciudad capital. Manuel Lecoquich. Dice saludos desde Brooklyn, Nueva York. No es Shirún. Está apoyando a Comunicaciones. También Josué Daniel Samuel Germán. Ajinak. Está también pendiente de la sintonía. Larry El Moreno Choc. Dice por acá. Y Jerónimo Signor. Es el padre de Brian Signor. Los está apoyando ya desde San Rafael, California. En Estados Unidos. Buenos saludos para cada uno de ustedes que observan el ente deportivo. Y por supuesto. Aquí estamos desde el mítico Mario Camposeco. En la serie semifinal. Juego de ida. Shela Jumera Camposeco contra Comunicaciones. Categoría sub 17. Y el marcador lo tiene a favor. El cuadro de Shela. Dos goles a uno. Hacia atrás. No quiere complicaciones por allá. Julio Mazariegos. El guarda meta. Que va a buscar el despeje. Daniel Morales. Morales manda hacia adelante. Pero recupera a la gente de Comunicaciones. Esta vez con el jugador que es Juan España. España va en velocidad. Se le barre. Pero sigue España. Allá levanta la mirada. Viene con el centro. España. El cabezazo defensivo para el cuadro de Shela. Pero Comunicaciones tiene la pelota. Se dan cuenta de que sí pueden por ahí. Se frenan ahora por el sector de la izquierda. Donde está atacando el jugador que es Antonio Quevedo. Era Carlos Saroche. Ahora mandan hacia el lado derecho. Otra vez el ataque para el conjunto blanco. El servicio va. Para donde puede venirse con un nuevo centro. Balón va llegando al área. Cierra muy bien la gente de Shela. Van a buscar el despeje. Levantan la pelota. Y solamente un jugador en punta. Se ha quedado para el conjunto de Shela. Los demás prácticamente se dedican a defender al frego. Sí. Es porque lo exige el partido así. Ataca Comunicaciones. El guardameta. De buena manera llega y evita. Por ahí el gol del empate. Salió el portero Daniel. Cuando se va a venir una variante más. Un defensa me imagino. Sí. Por parte de Shela. Se ve a Jeffrey Mazarego. Sí. Es Jeffrey Mazarego con el número 3. Quien va a dejar el terreno. De las acciones. Sí. Y entonces busca Claudio de Oliveira. Tapar esa salida por parte del equipo de Shela. Porque sí les están haciendo bastante, bastante daño. Pero es que también ya hubo un poco más de desorden Abner. Y es así. Y de esa manera va a ser bastante, bastante difícil que puedan controlar los ataques del equipo de comunicaciones. Y se lo decíamos, ¿verdad? Que no le fue muy bien a Jeffrey. Que ingresó en este segundo tiempo. Y no le fue muy bien. Y por ello mejor la variante. Y ahora Pedro que acaba de ingresar. Ahí tiene la pelota. Vamos a ver qué tal le va a Pedro por acá. Pedro que es... Macario. Que acaba de ingresar entonces. A ver qué es lo que puede realizar. Si hay alguna variante. Porque sí por este lado se perdió mucho. Salida para el cuadro que está. Y precisamente a este sector vino a ubicarse. Para tratar de controlar esas subidas. De los jugadores del equipo de comunicaciones en esta van. Al ataque Xelajumaro Camposeco. Despeje de comunicaciones. Y recordemos que Jeffrey había ingresado en el segundo tiempo. Por la lesión de Adolfo Huertas. En verdad las cosas no le salieron muy bien. Ya salió. Y ahora vamos a ver con Pedro Macario. ¿Qué tal le va? Ahí viene el conjunto de Xelá. Dejando la pelota. Hacia donde busca la salida. El cuadro de comunicaciones. Ahora manda servicio largo. Allá busca el cuadro de Quetzaltenango. Balón hacia el lado derecho. Le va quedando a Signor. Signor que manda hacia adelante. Allá bien dejó pasar la pelota. El jugador de Xelajumaro Camposeco. Pero el cierre es bueno. Y la salida que está buscando ahora. El jugador que era Alan Pérez. Alan mandó hacia adelante. Cuidado con comunicaciones. Espera muy bien el capitán del equipo de Xelajumaro Camposeco. En barrida manda hacia afuera Luis Herrera. Por lo tanto nos vamos a un lanzamiento lateral para comunicaciones. Que sigue allá por el lado izquierdo. Ya llevamos cuarenta y cuatro. Estamos a un minuto más el descuento para que esto finalice. Dos a uno. Está ganando el conjunto de Xelajumaro. Pero cuidado con estas faltas. Porque hay tiro libre. A táctica fija es peligroso el cuadro de comunicaciones. Saque dio al final. Sí señor. Menos mal. Lanzamiento lateral que va a cobrar comunicaciones. Allá van buscando mal saque. Sí, se equivoca en el saque del jugador del equipo de comunicaciones. Acá es donde tiene que venir algo y indicarle a los jugadores del equipo de Xelajumaro. Que hay que manejar el partido. Quedan algunos minutos tratando de tener la pelota saliendo de este sector. Porque fue algo que no hicieron en los minutos anteriores. Y por eso era que el dominio era claro por parte de comunicaciones. Al ataque Xelajumaro Camposeco. Allá se va frenando muy bien el jugador. Con su camiseta 17. Pedro Macarillo. Ahora van a buscar hacia adelante. Bien la llegada que va a tener el cuadro. Se le barrieron a Pedro. Y le mandaron el balón hacia afuera. Servicio lateral. No ha dicho cuánto. Pero calculo que tres minutos se van a reponer. Porque ya llegamos a los 45. Sí. Puede ser los tres minutos. Por los cambios que se han realizado también. Y la lesión en este momento del jugador del equipo de comunicaciones. Que en la barría se termina quedando lesionado. Ahí viene ya para intentar recuperarlo. Pero le interesa al equipo de Xelajumaro en estos minutos. Tener la pelota en el campo de comunicaciones. También es tratar de circularla ahí. De administrarla de buena manera. Para que no tenga esa posibilidad. Si necesitan conservar este marcador de dos goles a uno. Pero esta lesión siento que favorece mi estimado Alfredo. Porque comunicación está muy peligrosa en estos últimos minutos. Le quita ritmo definitivamente. Así es de que se está recuperando entonces. Y en cualquier momento podría volver entonces. María Carlos Quevedo. Que es el jugador que está resentido por el lado derecho. Mientras tanto lo importante también que la pelota la tiene a su favor. Por el conjunto de Xelajumaro Camposeco. Un saque lateral que se va a cobrar. Allá por el lado derecho donde va a aparecer Signor. Ahí está entonces ubicado el jugador de Xelajumaro Camposeco. Brian Signor. Va mandando hacia adelante. Presiona a la gente de Xelajumaro Camposeco. Dos a uno es el marcador. Viene el centro. El balón que se va hacia afuera. Saque de puerta. Saludos para Herbert Barrios. Desde New Jersey observando la transmisión en la página oficial del Ente Deportivo. Saludos para cada uno de ustedes amigos que nos sintonizan a través del Ente Deportivo. Gracias. Va buscando nuevamente el cuadro de comunicaciones. Estamos ya con dos minutos de reposición. Y tenía que hacerse la variante. Porque vean a este jugador con el número 13. Ha estado subiendo constantemente por parte del equipo de comunicaciones. Y es donde ha estado provocando bastante problemas sobre esta banda. Amnir me parece que era el trabajo que le habían encomendado a Mazarigos. No se dio. Y ahora sí tratan de hacerlo Macario con el número 17. Así que se fue la pelota hacia la calle. Vamos a ver si algún buen aficionado por ahí aparece y nos la pueda devolver acá para que continúe el juego. Sí. Allá es la segunda. Es la segunda. Por acá. ¿Qué avenida es esta? La 13. La 13 avenida. Barrio F. Barrio F. Muy bien. Viene el conjunto de Xeracomero Camposeco buscando nuevamente la posibilidad. Balón que va quedando en poder de comunicaciones. Allá busca. El balón abandonó el terror de juego y va a ser a favor de Xerac. Aquí se equivoca prácticamente el asistente. Era para comunicaciones pero al final Xerac va a cobrar el lanzamiento lateral. Situaciones que favorecen en determinado momento por la mala apreciación de los asistentes. Sí, sí. Era para comunicaciones pero bueno. Al final viene el saque a favor del equipo de Xeracomero. Allá va comunicaciones mandando servicio largo a todo esto. Ya cumplimos 48 minutos. 48. Xerac no quiere complicaciones. Mandaron en la pelota hacia afuera otra vez. Nos vamos a otro servicio de banda para comunicaciones que está presionando. Y está el balón en peligro allá donde defiende el guardameta Daniel Morales. Cuidado porque acá puede crecer esta jugada en el centro. Rechaza Xeracomero Camposeco 2 a 1. Es el marcador. Otra vez comunicaciones. Xerac que se defiende. Mandaron hacia el medio campo. Ahora tienen que jugar hacia atrás. El despeje del conjunto de comunicaciones. El salto en la zona defensiva de Xeracomero. Balón por el medio campo. Balón dividido. Ya controlan. Abrieron por el sector de la izquierda. Acá donde puede aparecer Pedro. Ahí está Pedro Macario. Macario que va mandando hacia adelante. El árbitro dice que hay falta. Y es tiro libre favorable al conjunto de comunicaciones. Son segundos los que faltan para que esto finalice entonces. Porque ya casi los cuatro minutos de reposición. Llevamos casi cuatro. Tiene que contar Xela este marcador. Por lo menos para que no se pierda o no se empate el partido. Y para que no tenga mucha posibilidad el cuadro de comunicaciones en la ciudad capital. Sí, tendría que ser de esa manera. Vamos a ver qué hacen en este tiro libre. El balón que ya picó y lo contiene el guardameta. Allá muy bien se lanza hacia el césped. Y ahora mientras pasan los segundos. Esto va a finalizar en cualquier momento. Dos a uno. Está ganando Xeracomero Camposeco al cuadro de comunicaciones. Categoría sub-17. Serie semifinal. Juego de ida. El próximo fin de semana será el partido de vuelta. Allá nació a capital. Cuando el ataque va al cuadro de Xeracomero Camposeco. Controla comunicaciones. Allá tienen la pelota. Presiona a Xeracomero Camposeco. Evitando que pase el balón de la media cancha. Ya tienen allá. Buscando, pero entre dos llegan al cierre. Otra vez comunicaciones. Sí, tiene para tocar, pero no hacen la jugada sencilla. Ahora cuidado porque el balón va por el lado derecho. Allá trata de presionar el conjunto de Xeracomero Camposeco. Que se defiende con todo. Comunicaciones. Presiona. Sigue comunicaciones. Mandaron hacia tres cuartos de cancha. Ni remate a larga distancia. Prefieren quitarse la marca. Lo consiguen. Y ahora sí. El balón que se va arriba. Se salvó a Xeracomero Camposeco con ese remate de Jorge Luis López. ¿Qué dijimos de que tenía que jugar sencillo? ¿Cómo? Sí. ¿Qué dijimos? Ahí se perdió la pelota. Y vea dónde terminó la jugada. Por eso es que tuvo que asociarse. Ahí tenía a dos compañeros cerca. Intenta pasar entre dos rivales. Y es donde se perdió la pelota. Que afortunadamente se va por encima de la portería de Xeracomero Camposeco. De la portería de Xeracomero Camposeco en el remate. Finalizó el partido. Finalizó el partido. Precisamente aquí en el Mario Camposeco. Con victoria para Xeracomero Camposeco. Dos goles a uno. Victoria para Xeracomero Camposeco. Y es que por ahí algo le dijo el asistente número dos al central. Y el central le enseñó el cronómetro. Aquí lo llevo. Le digo porque imagínense. Cinco minutos se tuvieron que reponer. Ganó Xeracomero Camposeco. ¿Qué fue lo más importante, Alfredo? Sí, al final una muy buena victoria. Lo trabajaron bastante bien. Quizá en estos últimos 15 minutos dejaron el espacio. Perdieron posesión. Bueno, Amnes, gusto saludarle. Un gusto compartir con usted las transmisiones. Y estamos acá a través del ente deportivo. Como les decíamos, un segundo tiempo donde Xelacu arrancó de muy buena manera también. Pero en la medida que fueron pasando los minutos y cayó la notación del equipo de comunicaciones. Vino la complicación porque ya no se tuvo posesión de pelota. Porque se empezaron a dejar los espacios. Ya no había esa marcación de forma correcta para el equipo de Xelacu Mario Camposeco. Y bueno, comunicaciones insistió, buscó y consiguió al 34 hacer la anotación del descuento para el 2 a 1. Pero un partido bastante agradable. Definitivamente en esta tarde acá en el Mario Camposeco. Al final termina ganando el equipo de Xelacuose dos goles a uno. Comunicaciones muestra que sigue teniendo jugadores de muy buena calidad. Y lo habíamos dicho durante la transmisión. Porque en el seguimiento nuestro hacia estas categorías. Hemos visto los partidos en la etapa de clasificación. Jugadores interesantes. Y hoy lo vuelven a mostrar. A pesar de que perdieron. Pero el equipo de Xelac hizo el trabajo. Quizá en los últimos 15 minutos se perdió un poco ese posicionamiento. Ese orden, el cansancio quizá otro factor. Y terminó complicándose. Porque comunicaciones generó muchas llegadas. Afortunadamente para el cuadro de Don Chivo. Solamente hizo el descuento para el final 2 a 1. 2 a 1 juego de ida acá desde el Mario Camposeco. Y lo hemos llevado a través del Facebook Live del Ente Deportivo. De Cervicable y TV Cable. A través de nuestra imagen televisión. Gracias a nuestros patrocinadores. Big Printer, Cervicable y Cervinet. Nuestra imagen televisión. Restaurante El Navegante. Agua Linda Pureza Natural. Cosami. Líderes en soluciones financieras. Y también Lubrifrenos y Fuentes. Que siempre están apoyando las transmisiones del Ente Deportivo. Dios mediante. En una semana estaremos llevando el partido de vuelta. Acá por esta misma vía. Y pues agradecemos a ustedes su sintonía. Gracias a nuestros patrocinadores. Ganasela en el juego de ida en los primeros 90 minutos. Dos goles a uno al conjunto de comunicaciones. De nuestra parte es todo. Abner Chicará en la narración. Don Alfredo Rodas en los comentarios. Fernando Díaz acá con la cámara. Y pues desde acá. Desde el control principal. Un servidor José Manuel Sobranis. Le decimos hasta la próxima. Buen provecho. Y estamos siempre con ustedes. Ahora nos vamos hasta el restaurante El Navegante. Que están con buenísimas promociones. Tenemos lunes y miércoles de filetes a solo ciento treinta pesos. Escuchaste bien lunes y miércoles de ciento treinta pesos los filetes de pescado en tu restaurante El Navegante. ¿Y qué crees? Los martes y jueves de camarones en El Navegante a ciento cincuenta pesos. Si escuchaste bien ciento cincuenta pesos martes y jueves los camarones en tu restaurante El Navegante. Alma en Guataulfo. Crema de coco. Tú ya nos conoces. Sabor rico a precios accesibles. Es cartera Puerto Madero kilómetro seis punto cinco a un kilómetro delante de Sam's Club. Si no pruebas, no compruebas. Restaurante El Navegante. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas. Con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato. Toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer. Pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos y fuentes. Frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva. Para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Frenos, diésel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite. Con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente. Estamos en Séptima Calle, dos veintisiete, zona dos, Cuesta Blanca. Lubrifrenos y fuentes. Somos especialistas en frenos. El agua es mi vida. Es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, me cae bien. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. COSAMI, líderes en soluciones. COSAMI, líderes en soluciones. Gracias por ver el video.